Buenas a todos, bienvenidos. Estamos aquí con Darko en la reanudación de esta FT donde está Javi Goza. No sabemos si vamos a tener cartas vistas, lo estamos intentando solucionar, pero en breve os lo sabremos, ¿vale? Buenas, bienvenido Darko. Muy buenas Odine. Muchas gracias por invitarme a este stream. Vamos a animar todos a Javier para que gane ese millón on top. O sea que nos espera una buena tarde de póker y esperemos que dé muchos éxitos. Pues así es. Voy a estar ajustando ahora la mesa que no se ve del todo bien y nada, voy a ir arreglándolo. No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis que lo voy a ir arreglando. Bueno, ahí tenemos, vamos viendo la imagen, ¿no? Javier Gómez ahí en la parte inferior de la pantalla con esas, bueno, pues creo que son unas 20 ciegas, ¿no? 20 y pocas ciegas. Sí, lo voy a poner en ciegas a ver qué se podía. Ahora lo tengo que configurar también y ahora os lo pongo bien. Y tenemos a un invitado especial, ¿no, Darko? Vamos a presentarle porque nos acompaña durante un ratito Alejandro, nuestro corresponsal de GG Poker. Un invitado especial ayer todo el día haciendo el seguimiento mediante el chat de este canal de Poker Red. Nos está informando que Javi va a chip leader, que Javi se carga no sé quién, que Javi... Pues al final Javi se mete en mesa final. Bienvenido, Alejandro. Coméntanos un poquito cómo fue la historia ayer. Muy buenas tardes a todos. Pues nada, sí, ayer la verdad es que estaba ahí con la sesión y estuve viendo todo el día casi a Javi, a Adrián y a Juan, que eran los tres españoles que quedaban cuando quedaban 50 left o así. Y nada, pues estuve viendo hasta el final y que se compuso la mesa final. Y os lo fui comentando, sí. Pues ahí lo tenéis ya en acción. Y coméntanos alguna mano que te acuerdes. Por ejemplo, nos comentabas en el chat que yo recuerdo que Javi fue el que le dio matarile, ¿no? El verdugo del propio Amadi. Coméntanos cómo fue la mano. Sí, creo que Adri estaba en el botón y Javi abrió en hijack, le triveteó a Adri y pues nada, para el centro todas, preflop. Y cayó Ases contra Reyes, un cooler. Y nada, cayó el As y el Rey. Así que pues nada, Adrián para el Rey, con nosotros. Y también vemos una particularidad de esta mesa y es que falta como un jugador, ¿no? Esto nos comentabas justo antes de empezar la misión que se dio una situación un poco particular y es que uno de los jugadores se cargó a dos de golpe. ¿Quién fue el que limpió un poquito esta mesa final? Sí, cuando quedaban 10 left, que es Ole Schmion, que es austriaco, y Wei Zhao, que es un chino que estaba un poquito, la verdad, un poquito loquito. El austriaco fue un cooler, bueno, puse a As-J con 12 ciegas creo que fue y le pagó con As-K y se busteó. Entonces ya había mesa final, pero en la misma mano le quedaban dos ciegas y media al chino y busteó y por eso la mesa final, en vez de ser de 9, es de 8. Y por eso hay 300 ya GTD para el octavo. Pues ahí tenéis un poquito el resumen de la jornada de ayer. También nos comentabas ayer por el chat que Javi Gómez tuvo una montaña rusa, ¿no? Hubo momentos que estaba chip leader, luego momentos que se fue hacia el pelotón, luego volvió arriba y finalmente entraba algo cortito de stack. 22 ciegas, que vamos a ver porque ya está en posición de, bueno, está en la big blind y le ha abierto Tomás, bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido de Muel Locker. Muel Locker. Muel Locker. No recuerdo la mano exacta, pero ahí… Y luego una cosa que os comentaba antes, Javi siempre había estado ahí con 25 ciegas y tal, pero pegó, lo que tú dices, una montaña rusa porque contra el chino que os comento, quedó noveno. Bueno, con 6-6 metió ahí un call muy bueno para doblarse y ahí se puso ya muy chip leader y es verdad que al final de la jornada pues fue bajando de ciegas hasta pues casi llegar el último en la FT. Bueno, mira, ahí ya lo tenéis en ciegas, 18,2 ciegas para Javi Gómez. Bueno, ha hecho check-all, eh, ha hecho check-all en el flop, vamos a ver porque se dobla la dama, vuelve a apostar. Muel Locker. Y ojito, eh, a ver qué hace Javi, que paga otra vez, se completa el proyecto de picas. Vamos a ver qué puede tener aquí el español. SPR de 1, eh, o sea, SPR de 1 decide pasar de nuevo. A mí unas 5 de picas me pone. Ojalá. Ay, bueno, pues as 4 de tréboles para él, 9 para Muel Locker. Para Tomás, Tito Tomás. Tito Tomás. Bueno, pues empezamos un poco con el pizquierdo, pero no pasa nada. Tenemos todavía 14 ciegas, un stack para, bueno, para moverse, eh. Así que vamos a tener acción, vamos a tener acción en los próximos minutos seguro por parte del español, que si no me equivoco. Ahora mismo, pues bueno, somos los más cortos de la mesa, ¿no? Sí. Así es. Así es. Entramos ya penúltimos y después de este botecito, pues por los aires. Vamos a hacer en breves un salto al pasado porque creo que vamos a poder tener cartas vistas, ¿vale? Así que lo voy a ir preparando, si os parece. Muy bien, hombre. Está Javi en portada, ¿eh? De lo de GG. Sí, sí, por eso voy... No, está Benward, ¿no? Ahora mismo lo están presentando. Bueno, es que a mí me sale que tarda así minutos en empezar el streaming de, no sé, de GG. Yo ya lo estoy viendo. No sé quién lo está viendo. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora voy a intentar ir preparándolo mientras que... Odine tiene el cuentón, ¿sabes? Entonces le pasan el stream antes, ¿no? Claramente, claramente... Es un visionario, es un visionario. A ver, vamos a ver si lo puedo ir mirando de preparar porque no es fácil la cosa. Bueno, pues mientras vamos disfrutando del directo, aunque sea sin cartas vistas. Y ahora los que están en acción. Yankov contra Shankar. Sí, ayer Shankar creo que cuando quedaban 11 le puseó desde ciega pequeña el chino con Q9 y tanqueó mucho para pagarle. Y al final, bueno, le pagó en 9-9 y ahí fue cuando el chino se quedó con dos ciegas y media. Y por eso Shankar ha entrado con 30 ciegas, porque ayer estaba... Estuvo todo el día muy cortito, con 12-13 ciegas. Y se dobló al final y pudo entrar a la mesa final con un buen stack, la verdad. Oye, ¿no se supone que en GG son los nombres reales, lo que parece? Sí, exacto. Eso pensaba yo. Entonces es que, no sé, me sabría muy mal llamarme Gerard. Gerard. Ya, eso es raro, sí. Pero en principio sí, en principio son los nombres reales. Vaya, pues... Bueno, a ver, eso es si eres más o menos famoso. Weizen se llama Sebastián Gael. Sebastián. Weizen. No es el nombre verdadero. Vaya, por Dios. Pues no entiendo por qué. Ya. El mejor nombre es Alex Colonias. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde se va a parar? A ver... Y por lo que estoy mirando aquí, en la portada, y no sé si es mexicano uno, el chico este, el mexicano, el Ben Ward. Mexicano 2-2-2, que es muy famoso, creo. Nombre de mexicano mucho no tiene. También te diré. Pero es uno de los exiliados a México. Y otra vez, ¿eh? Vuelve aquí la acción. Yankov contra Shankar. Limpea esta vez. Krasimir chequea Shankar. Haz 10. 4-10 en el turn. Ah, mira, nos dicen aquí por el chat que Alex Colonias es mexicano 2-2-2 en su nick de PokerStars y tal. Pues mira, vamos a hacer ya... A ver, creo que ya empiezan, ¿no? O sea, creo que están haciendo la presentación. ¿Vale? Vamos a hacer la transición. Y nos vamos a ver... Pues están comentando un poco cada perfil, ¿no? Pues ahí los tenéis ya en pantalla. Y luego, bueno, es verdad que veremos en algún momento esa mano que hemos visto, pero así podemos disfrutar de las cartas vistas. Supongo que va a ir con algo de delay, no sé si 15 o 20 minutos, pero bueno, creo que es mejor para el espectador que podamos ver las cartas vistas. Está todo algo distraído, pero ya lo tenemos en pantalla. Así que, bueno, ya vemos a Wazen, que tiene 248.000 en GG Poker ganados, 16,7% de veces en ITM y, bueno, no aparece en la lista del All Time Money ni nada así, pero vemos a la derecha los pinchados más relevantes en GG Poker, ¿vale? Así que, bueno, vemos un poco cómo es su biografía. Y cabe destacar que se clasificó por satélite. Ahí lo pone, sí. Wazen a 1.050 satélite into this event. Así que, bueno, 300.000 garantizados tienen, 299.000, así que ha hecho un por 300 ni el bitcoinsito Darko. Sí, sí. No, no, además supera, ¿no? Ya con este pinchazo todas sus ganancias en GG hasta ahora. Exacto. Sí, las duplica, las duplica. Las duplica, sí, sí. O sea que, vamos. Es que, bueno, hay que ser muy bueno, ¿eh? Para meterse en una FT de este estilo. Y, nada, bueno, veíamos, por ejemplo, nos están enseñando ahora mismo una mano que jugó contra Alex Foxen. Jugador que fue Player of the Year, creo que el año pasado o el otro, no recuerdo. Son pareja con Kristen Bignel, jugadora también, embajadora de Party Poker. Bueno, pues ya toda una entidad también, la jugadora de Party Poker que, bueno, pues le hemos visto durante el 2020, 2019, pinchar auténticas fortunas online y en vivo. Pero, Jesús, Jesús de nuevo. Y ya está aquí, José, que si no tenemos cartas vistas, sí que las vamos a tener, poco a poco. Estamos esperando, estamos creando hype. Ya somos 150. Pues un poquito de hype y cuando ya esté saliendo, ya tenemos las cartas vistas. Por cierto, cambia el título, creo que está... O yo lo estoy viendo mal. Sí, no, no, está mal porque no lo hemos cambiado, pero José nos lo va a cambiar porque es súper amable. Y yo no recuerdo ni cómo se cambia. Así que a ver si José se lo curra. Ya que está, que trabaja un poquitín. Y nada, ¿qué vemos más también? Bueno, esta mano de Alex Foxen que creo que la están analizando. Es que, a ver, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es, como han preparado una intro los de GG, pues estamos aprovechándola. Y era una mano que, bueno, que vemos aquí con K9 y tenéis la secuencia al lado. Básicamente, a ver cómo va. Preflop, Alex Foxen limpea la cilla pequeña. Wazen solo decide pasar. El flop apuesta a Alex y Wazen decide flotar con el rey high. Y se nos va. Así que perfecto. Y le tiran el reycito. Y el reycito en turn. Bueno, aquí tenemos Alex Colonias, el ruso. Que ya estaba ayer también en la FT que narramos en Party. Estaba Alex Colonias también, creo recordar. Así que, back to back FT de un día y otro. Este jugador sí que es un jugador mucho más conocido por la comunidad. 2,2 millones solo. Bueno, 2,3 millones solo en GG. 3,7 all-time money. Y bueno. Se la ha dado bien, GG. Sí, bueno. Y también se la ha dado bien el main event de las Vsope. ¿Sabes? Con 1,2 millones. Evento que se llevó. Y 10.350 euros de buying. Not bad. Vemos aquí imágenes también. Está bastante currado lo que hacen. O sea, con toda la ficha, el vídeo incrustado. Mis 10s, ¿eh? Mis 10s. Y bueno, aquí vemos que es el jugador griego con más dinero ganado, ¿no? Lifetime. Como decíais también, conocido como Mexican222. Creo que es su nick en PokerStars. Y bueno, pues vemos que ha hecho dos final tables. Quedó tercero y primero. Luego, pues también, bueno. Ha hecho bastantes pinchazos y bastante tochos, ¿no? En general. ¿Firmamos su carrera? La firmamos. Es un griego afincado en Rusia. ¿Cómo está el tema? Eso... Bueno. Podría saber la historia. Sí, a ver. Y es que los griegos tienen... Creo que con el póker... Alguien me corrija, por favor. Si voy equivocado. Pero creo que tienen una política un poco particular. Y es que ellos pagan impuestos diarios sobre el póker. Entonces, claro. Si tú un día ganas un millón y al día siguiente pierdes 300.000, tú ya has pagado por el millón y al día siguiente no te desgravas los 300.000. Entonces... Estaría muy bien ganar un millón un día, perderlo al día siguiente y... Ya has pagado y eso. Ya has pagado y... Es que creo que es lo que les pasa. Por eso, si te fijas en el lobby de Stars, están todos los griegos siempre registrados en todos los eventos futuros de póker para boostear la banca futura. ¿Sabes? O sea, porque así no ganan dinero. ¿Sabes? Juegan en el futuro los griegos. Juegan a crédito todos, ¿sabes? Creo que es algo así, ¿eh? O sea, a ver si alguien dice exactamente, dice For The Glory 4. Pues yo creo que es algo así. O sea, igual, hombre, no puede ser que me haya inventado algo tan maquiavélico. Sí, sí, tienes razón, ¿eh, Odine? Yo también tengo entendido que es como tú lo dices. Y siendo griego, decides irte a Rusia. Bueno, es que cualquier lugar mejor que Grecia. Hombre, a ver, ya, pero... O sea, hablando las cifras que mueve este señor, ¿no? No sé, Rusia... ¿Cómo están los impuestos en Rusia? No lo sé, no tengo ni idea. Quieres pasar frío, ¿no? En Rusia, te gusta. O le gustan las rusas, ¿lo ves? O sea, es una rusas, también puede ser. O cuando está muy caliente por el tilt, se va a la calle y va a que se le baje el calorcito. Mira, dicen, comentan aquí que hay sites que solo son griegos y nunca se iban a jugar. Pero es que creo que, de hecho, tenían un programa que les registraba directamente a todos y cada día les desregistraba. Porque si no, imagínate cada día pasar una hora y media registrándote en cosas para no pagar. ¿Sabes? Bueno, pues aquí aparece Krasimir Jankov, búlgaro, con bandera del Líbano. Pues sí, o nos están troleando los amigos de Gigi, o sí, están jugando un poco con banderas randoms. Ya hemos dicho que a veces las banderas en Gigi son un poco particulares, ¿eh? Todo hay que comentarlo. Y básicamente también quedó tercero en el main event de las Vsop Europa, en Rosbadoff. Y bueno, de hecho teníamos a Colonias, que quedó primero. No sé si fue del mismo año, pero creo que en Rosbadoff no sé si han sido uno o dos años. Así que igual se vuelven a ver las caras en un FD. Y mira, nos están enseñando una mano contra Crazy Boat, que se lleva Krasimir. Y es una mano donde está Michael Zah, un brasileño, metido también en el ajo. Y básicamente le dice en el River, eh, yo rey high, señor. Porque le pone all in y le paga con... Ah, no, con el Flash. No, no, con el color. Y digo, joder, le ha pagado con el rey, señor. Un rey high bastante potente, ¿no? Sí, sí, yo me he dicho, hostia, que le ha dicho que no le cree. ¿Te imaginas que le paga con rey high y luego descubre que tiene color? Y dice, ah, bueno, pues también me vale. Me sirve. Me sirve. Con el rey high también te ganaba, así que... Sí. Pues vamos a ver si... Supongo que eso, van con unos 20-25 minutos de delay para el tema de las cartas vistas. Y bueno, nada, ya tendremos la acción. Porque ahora que están poniendo así manos, a ver si ponen la mano esa que comento yo de 6-6 contra 10-J, del chino, de Javi. Que me molaría, la verdad es que es muy curiosa. Está muy bien, a ver si la ponen. Bueno, ahí está Adrián, pero no estaba Javi todavía. Exacto, ahí estaba Adrián a la izquierda. Sí, con 2 millones aquí va bastante bien por lo que vemos. Porque, bueno, los stacks que vemos, bueno, sí, aparte del de Krasimir, que subía hasta los 5 millones, pero el de Michael estaba en 2,8. El de Gerard, que también ha entrado en FT, tiene 2 millones. Michael Adamo, con 1,1 millones. Y los otros también más cortos, así que... Nos comentan si alguien jugaba el Super High Roller de 100.000 de party. Pues, por lo que vimos, ayer nadie lo jugó. Estuvimos revisándolo y nadie estaba jugando ese evento. Así que imposible que hagan FT. Así que, nada, vamos a ver si nos ponen ya las cartas vistas. Tenemos ganas de acción. El que ha hecho FT ha sido Sergio Aido. Sí, también es verdad, podemos comentar eso, que estaba jugando un VPT en Las Vegas, ¿no? Ha hecho séptimo. Mira, aquí nos presentará Shakhtar Pillai, que yo no sabía quién era, pero... Maneja, se maneja. Se maneja unos bidgets también, Darko, aquí, ¿no? El señor, 3 millones solo en GG Poker. La cuentita. Pues sí, y estoy viendo que parece que cuanto más ganan, menos ITM tienen, ¿no? Este tiene un 8,7 de ITM. Es como, yo llego poco, pero cuando llego a raso, ¿no? Sí, le hemos visto aquí... Bueno, fijaros que tiene Super Millions Caches, tiene dos terceros y un quinto, que acumula algo más de medio millón, pero lo que se le dio bien fue un brazalete de V-Shop en 2007. O sea, este señor lleva unos añitos jugando, ¿eh? Igual... Por favor, que alguien me diga qué es Formerly Sakwon and Spicy Chicken Sangui. O sea, por favor, necesito ese título saber qué era, ¿sabes? Pues no lo sé, pero se merece que apostemos por ellos. Yo quiero ser Spicy Chicken Sangui, por favor. Se merece que le banquemos nosotros, ¿no? A lo mejor es como se llamaba. O sea, sus Knicks, ¿puede ser? Sí, podría ser. Ah, claro, podría ser GG. Qué antiguo, o sea, que se llamaba así, así, ¿no? Sí, y a lo mejor hizo algún deep run con esos Knicks, ¿no? Ostras, pues era indio, ¿no? Era, puede ser, sí. Pues llamarte Spicy Chicken Sangui siendo indio es maravilloso. O sea, quiero decir, no sé, es mi ídolo ahora. Puede ser también que seas una empresa o algo también, algo de pollo, ¿no? Ostras, sería demasiado bueno, tío. Sería demasiado bueno. Bueno, ya casi 200 viewers ya. O sea, la gente se está poniendo nerviosa. ¡Queremos ya acción! ¡Queremos acción! Vamos a ver, la mano era contra el brasileño aquí, que básicamente se metía con dos ocho suites, ¿eh? El brasileño. Decía que defendía la CIA grande. O brasileño, brasileño, chino. Bueno. Michael Zang. Ya, pero otro jugando con bandera, sí, es Michael Zang, ¿no? Este juega high-roles todo el rato, ¿no? Sí, sí, este es jugador de high-roles. Y con la bandera brasileña, es que están todos de tapadillo. Mira. Todo ahí en el área y todo. Ahí sí nos presentan a Thomas, austriaco, pero creo que también, es alemán, creo, en realidad. No estoy seguro, pero creo que es alemán. Ah, no, me dice, sé con Austrian all-time. Ah, pues no, pues es austriaco, pensaba que era alemán, tío. Y, bueno, básicamente muchos pinchazos también, ¿no? Para el austriaco. Tres millones en GG, siete y medio en vivo. Y, bueno, se llevó un buen. Bueno, ha vendido, disculpa, ha vendido el 23% del torneo, ¿no? En staking ahí a 1.23, marca a cuatro caballitos. Que van a hacer truco-trú, ¿eh? Van a hacer buen truco-trú, ¿eh? Están tan contentos estos. Sí, no. Vamos a ver, de hecho, esto como lo podemos ver. Vamos a ver si lo veo y lo podemos comentar un poquitín. Porque esto, la verdad, a mí me mola mucho, ¿sabes? A mí me mola mucho porque esto que sea todo público está muy chulo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, Michael Zhang también había vendido a 1.2, ¿no? Ah, no, no, perdón. A ver, un momento. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo estoy viendo bien, ¿no? Sí, sí. No, había vendido el 15%. El 15%, ¿no? Pero, bueno, es que, es que, mira, si te fijas los inversores, hay un chico que se llama Windriver que se había llevado el 7% de Michael Zhang y encima el 20,8% de Mueleker. O sea, que ese ha hecho un caso, vamos. Sí, ese lo que ha hecho es... Bueno, ese ni las criptos, vamos. Ha quedado tercero, ¿no? Ha quedado tercero en el evento. Windriver, ¿eh? El 20% y el tío se te presenta en FT, Tomás, de locos, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha llevado ya el 6% de Michael, que eso ya son 3.000 eurillos, 3.000 dólares, y ya mínimo el 20% de 300k son 60, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Que le metió fichas a todo el mundo? Sí, sí, es que le metió fichas a todo Dios, ¿eh? Todo Dios, ¿no? Sí, porque hay... Mira, sí, 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 sí. He visto... A Easy Game también le metió un 24%. El stake que eres. Es el rico. Y Sammy Quielopuro también estuvo vendiendo acción. Es que a mí me encanta esto. O sea, esto de vender acción es una locura. Sí. Y además no tiene fee el staking, ¿sabes? Así que me parece una genialidad de Gigi. Bueno, sí, puede... Bueno, todo el mundo puede meter. Mientras tengas el dinero para meter el porcentaje... Y Gigi no se lleva nada de estas transacciones. No, no, no. There is no fee for staking. Así que a mí me parece una genialidad. La verdad es que está muy bien. Porque además, como lo gestionan ellos, pues no te pueden escamear, que es el gran problema, ¿no? De que alguien, pues eso, se presente aquí, gane 1.2 y te diga Gigi Wellplay, pero tú es dinero... ¿Ves el puño? No sale de aquí. ¿Sabes? Entonces, que lo gestione el propio Gigi me gusta. José dice que le parecería una genialidad si hubiera fee. Pero que sin fee es solo una buena idea. Hombre, sí, a ver. De cara a Gigi es mejor con fee, claramente. More rake is better. More rake is better. Bueno, no sé si han presentado ya Javier o... No sé por qué pasa aquí, pero bueno... ¡Ahí está! ¡Lo invocó! Pues Javier Gómez con bandera andorrana. 2,2 millones all time money. 600.000 en Gigi. O sea, que va a hacer un más 50%, ¿no? Sí. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Y bueno, pues ganó la entrada también vía satélite de un K, ¿eh? Sí, sí. Se lo está free-rolleando casi. ¡Free-roll! Y bueno, aquí nos comentan un poco, pues, algunos pinchazos, ¿no? Como en el Caribeán Póquer... No sé qué. Fue Caribeán Póquer Party Millions, creo que es esto. CPPT. Que quedó primero por medio milloncejo, Darko. Medio palo. Medio palo. Fácil. Y en un high roller de Monte Carlo, de un 25.000, bueno, un 26.000 casi. También quedó quinto por 334K. Not bad. Y mira, aquí vemos la del 6-6. Es la del señor. Yo par de 6-6, es que comentaba aquí el amigo Alejandro, ¿no? Esta fue. Esta fue, esta fue, sí, sí. La que os comentaba antes. Pues nada, abre... Bueno, ya la mano es que abre Javi. Ah, mira, me creía que había sido con el chino, pero es verdad que había sido con Benward. Pero bueno, es que Benward también jugó súper agresivo. La fase final del torneo, que yo tenía las dos mesas abiertas, jugó hiper agresivo. Y pues nada, le reisé a Benward. Y en el flop le dice que todas, el mexicano. Y Javi dice que con 6-6 va para adentro. Y ahí está, adentro, que fue. Y le jodlean. Sí, la verdad que... Bote de 12 millones. Aquí se ponía chip leader, ¿no? Porque ahora mismo, el... O sea, los stacks... Bueno, hay stacks bastante. El stack más grande de empezar el torneo era en 16 millones. Hoy. Sí, sí, sí. Ahí Javi se puso chip leader con Joao Vieira. Pero Joao Vieira luego... Se fue para... Para el pozo. Las duchas. Las duchas, sí. Pues vemos aquí a Gerard, el amigo de Darkored. Te dejo que lo presentes a tu amigo. A lo mejor en Hungría esto es así, ¿sabes? No sé. A lo mejor esos son los nombres normales. Tiene pinta. Tiene pinta de ser... Bueno, pues también se clasificó, ¿eh? Por el satélite de un K. Y bueno, también modesto, ¿no? En comparación con el resto de participantes es que tienen unos winnings bastante más holgados. Pero aún así, oye, más de medio millón en GG. Y bueno, resultados... Pues bueno, eso más modestos, ¿no? 67.000, ¿no? Es su mayor pinchado hasta ahora. O sea que este va a ser, sin duda alguna, su mayor premio. Sí, Gerard fue corto ayer durante todo el día. La verdad es que estuvo siempre entre las 15 y las 25 ciegas. Nunca se puso arriba ni muy abajo. Y fue ahí tirando, la verdad. Mira, la mano tampoco es que sea muy relevante, que es un bote de dos millones. O sea que... Gerard el pobre, el humilde, le podríamos decir. Gerard el humilde. Es una hormiguita, ¿no? Que va sumando. 60K, 30K, 20K. Pero eso sí, medio palo ya. Que ha facturado el amigo Gerard. Y más de uno se está metiendo el one time de su vida. Pues mira, ya en 26 segundos empieza la acción. Tenemos a los comentadores que me los voy a cepillar para poder hacer más grande la mesa. Todo correcto. Nanonoco, a la izquierda. ¿No? Es Nanonoco, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Nanonoco o un jugador de TSM. No lo tengo muy claro. Pero, pero... Qué chiste más malo. Todos son así. Mira, están haciendo el baile típico. A ver... No te pongas nervioso. Es que vosotros no lo veis, pero me está viendo... Me está viendo Darko. Como... Sí, en plan... Como manejo la... Como manejo el cotarro y... ¿Qué hace, Odine? ¿Qué hace? Es que lo tengo que poner así, Darko. Vale. Maravilloso. Bueno, eh... Tenemos entonces... A Javier a la izquierda, si no me equivoco. Ah, no. Pues ahora lo cambian. No, va a haber cambio de... Ahora ha habido lo de los cambios de asientos. Sí, esto es una particularidad de Gigi. Que antes de empezar, tú puedes seleccionar dónde te vas a sentar. Y creo que si el chip leader puede escoger el último. No sé si se sortea eso o cómo va. Pero vaya. Que está guapo. Otra cosa que os comentaba. En muchas mesas finales de Gigi Poker, las ciegas suben. No sé por qué. En plan, hacen como un reajuste de ciegas para que la mesa final sea como más deep. Así es. Pero en esta no ha habido ningún cambio. No sé por qué. No sé qué características tiene que tener la mesa final para que suceda eso. Pero en esta no han hecho nada con las ciegas. Bajan las ciegas y entonces pues suben los stacks. Sí, era un tema de que creo que la media tenía que ser 50 ciegas o 40 ciegas o algo así. Entonces hay que reajustar. Puede ser, puede ser. Bueno, pues vamos a volver al pasado un poquito. Para ver esa mano. No sé si era la primera o de las primeras. Sí, una de las primeras. Bueno, ahí ya vemos. Ahí lo vemos. Bueno, pues aquí Gerard, del humilde, que tiene esas jotitas. Pues le va a cascar el triveto, se va a quedar al colcar. Bueno, es que son muy pocas ciegas, son 20 ciegas. 22 ciegas, ¿no? Eran. Y supongo que las va a empujar. Se las enchufará, probablemente. A lo mejor le paga solo, ¿eh? Y ayer estuvo muy amarrategui. No se sabe, no... No le gusta Gerard, ¿no? No le gusta... No le gusta probar de la... Prefiere comunitar. Sí, sí, sí. Le gusta ver el flop. Vamos a ver si comunita o decide empujarlas y va a hacer, foldear a Benward. A no ser que haga la iluminación, ¿no? Bueno, pues no puede ser enchufada clásica. Y bueno, Benward aquí que... Abandonará lo más probable. Abandona aquí Benward. Y aquí creo que es ya justo la mano que hemos visto, ¿eh? Creo la siguiente. No, esta no es la siguiente que la que hemos visto de Javier Gómez. Así que... La siguiente, ¿no? Que somos tiendas grandes. Exacto, eso es. Eso es. Pues aquí Krasimir que va a abrir con estas 10. Y vamos a ver si alguien le planta cara. Colonia es nuestro rey 9. Decide que no. Mueleuker a lo mejor. Este dama 10. No creo, vamos a ver. Si directamente roba las ciegas. Pues ahí está. Se va a llevar las ciegas. El del Líbano. Y ahí está. Esta mano es la que hemos visto antes. Sí. Las cuatro de tréboles de Javi en esa ciega grande. Contra el botón. Sí, le va a abrir el austriaco. Y bueno, pues vamos a defender. Bueno, para el que no lo haya visto, voy a no adelantarme. Para los que hayáis llegado ahora, ¿no? Porque va a parecer que soy tremendamente bueno. Y no es verdad. Porque voy a acertar exactamente todo lo que hagan. Así que... Pues me daba la sensación antes que... Que Tomás estaba con más fichas. En realidad está ahí parejo con Javier al inicio de esta mano. Sí, porque es eso. Que estaban igualados Javier y Gerard también. Y Tomás. Y al final, pues, el que se ha visto claramente damnificado ha sido Javier después de esa mano. Sí. Sí, al final. Bueno, ahora se verá en la mano cómo sucede. Tampoco quiero yo adelantarme. Para los que no me han visto. Pero casi en el flop se ha quedado un SPR de uno, vaya. Sí, tal cual. Era un SPR de uno. No, después del flop, ¿no? En el tour puede ser, sí. Puede ser. Vamos a ver. Cómo defiende aquí Javi. ¿Me dan la sensación a mí? ¿O en el directo ha pasado más rápido todo? Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí. Como estamos hablando y tal, pero sí, sí. Ha pasado igual. Estoy clarinete. O sea, seguro que ha sido igual. Sí, me sorprende que supongo que aquí lo que estaba valorando era si empujar la preflop, ¿eh? O sea, pero supongo que habrá pensado que eran 22 ciegas y que había alguno cortito también. Y que acabas de sentarte, Odine, tío. Hay que saborearla. Claro, claro, claro. Como acabas de sentarte, eso no se puede hacer. Están todos los manuales. O hubiese durado el auténtico tres, ¿eh? Tres manos hubiese durado. Exacto. Aquí se doblaba la dama. Pusho preflopas 4-6, sale mal. Le hubiera pagado aquí, muy loco, con los nueve. O sea, quemando. Al toque, ¿no? Hombre, al toque mi rey. Dice, yo nueve es tú. Al toque mi rey. O sea, esto es tan claro como que le van a dar un tanque a D'Antonio. O sea, la misma probabilidad. Pues un 6 en el river que no cambiaba y hacía que Javi viera cómo su stack era reducido un 50%. Aquí pedía yo unas 5 de pica, pero no iba a ser el caso. Me equivocaba de palo. Y la cuestión es si Mueloker le mete las 15 ciegas que le quedaban, si Javi le baja el 4 ese. Hombre, ya le vimos que es capaz de ser pagador, pero yo creo que en esta situación con todo el CBC... Sí, yo creo que hubiese foldeado. También, además, se completa en el river del color y un poco dura, la verdad. Pues bueno, vemos que aquí Tomás abandonaba ese 6-6 porque la verdad que con apenas 30 ciegas que son efectivas, pues no le gustaba aquí pagar. Ha abierto... ¡Uy! Como caiga un 8. ¡Uy! Como caiga un 8. Shakhtar Pillay. Va a saltar por los aires. Nos dicen por el chat que no hagamos spoilers, pero no ha sido spoilers. Es que esta mano, la mano de Javi contra Mueloker, la hemos comentado cuando no había directo de GG Poker. Entonces ya se había visto en el streaming. Y a partir de ahora ya no sabemos nada. Claro, ahora ya es... Pues mira, este 7, ¿ves? Nos ha sorprendido este 7, ¿ves? Fíjate. No sabíamos nada. Pues 2.600.000 en el centro ya. Y vamos a ver qué hace Shakhtar. Shakhtar, sí. Pues el river que briquea. Y ahora Krasimir tiene que bluffearla si quiere llevarse ese pozo, que no está nada mal. Bueno, demasiado showdown value aquí de Shankar. Ha chequeado las dos calles, siendo el cabre de UTG. Mucho baste. Tiene un call fácil, ¿no? Aquí, as high, esas pockets. Así que vamos a ver. Creo que... Vamos a ver si decide farolear. No sé si es un buen spot en este caso para Jankov. Porque con ese run out, pues Shankar muy probablemente pagará con sus ochos. Vamos a ver. Pues decide hacerle ese farol en el river. No tiene otra forma de ganar la mano. El del Líbano. Y el Chicken Spicy este. A ver si paga. A pensar. Chicken. Vamos a ver porque es eso que hay mucho bastet. Hay K10, J10, J8. Aunque bloquee aquí bastante. Alguna mano de ese estilo. Como flash draw también. 5-6 del palo. AX del palo. REX del palo. Pero bueno, hay que ver si la situación y ver si... Si estás tan contento pagando. Tiene ocho minutos para pensarlo. Así que no está nada mal. La verdad es que lo del Taiman está bastante bien. Pues mira, abandonaba aquí el pollo picante. Y nos comentan que ¿quién habla? Pues habla también, aparte de Darko, habla Alejandro, el corresponsal de Gigi. Para los que no estuvieseis ayer, que estábamos en el raíl con Baturro narrando el 10.000 que estaba Juan Pardo, bueno, que quedó quinto. Él, desde el chat, como buen viewer, nos iba informando de cómo se iba desarrollando la acción en este evento. Y nos informó al finalizar la jornada que Javier se había metido en esta FT. Entonces, pues obviamente un FT con 1,2 millones on top con un español, pues no nos íbamos a perder la oportunidad de estar aquí narrándola. Aunque fuera un poco short, el bueno de Javier. Así que por eso le hemos invitado para que nos hiciera un pequeño resumen de cómo fue la jornada de ayer. Porque él estaba muy pendiente con el multitabling del streaming y de la mesa de Javier Gómez. Así que... Correcto. Ese es nuestro corresponsal. Bueno, pues en esta mano limpeaba, casi chequeaba a Shankar. En este ASXX vuelve a farolear Jankov. Y ahora ya sí que no creo que se tire aquí Shankar. Pagará ese turn. Ahí está el River, que no cambia nada. Bueno, yo creo que tiene un call fácil, ¿no? Aquí Shankar, si Karasimir decide apostar. Pues vamos a ver, porque antes también te parecía fácil. Y ha hecho pum al techo. No voy a decir nada aquí, pero... Esto es porque no estás en el mood actual. El meta foldea manos así. Hombre, si le mete aquí un castañazo, a lo mejor su ASXX empieza a ser más pequeñito. Pero vamos... Ahí está, va a chequear. Aquí Raúl... Por perdida. Raúl te diría que hay valores peores. Hay que pagar con ese ASXX. Hay valores peores. Todo el rato ve valores peores. Nos llevan presos. Vamos a ver si decide hacer el value bet. Está spliteando contra todos los ASXX. Menos contra ASXX. ASXXX. Pero claro, ASXXX. Poco probable por la secuencia que ha habido. Vamos a ver si Karasimir no inventa nada. Aquí te mete un Cherrey. A ver... A pensar otra vez. El ruso, que no es tan ruso, abandona. Bueno, vamos a ver. 6-5. Mano que nos gustaría jugar. Pero justamente con ese stack de apenas 13 ciegas y media o así. Pues... Macea. Aquí macea Javier Gómez. Que le interesa... Que alguien quede eliminado, ¿no? Nos interesaría que empiecen a saltar Gerard. Que empiece a saltar Tomás. Que empiece a saltar Jankar Pillay. De forma que rasquemos otro saltito. Es que otro saltito son Bitcoin y medio, ¿eh? No está nada mal. Bueno, 1,2. 1,1 o así. Son 70... No, 60K. Claro, es que al final... Pero si te lo pagas en Bitcoin, igual es un millón, ¿sabes? Es que ahora Odine ya básicamente... Solo piensa... Habla en Bitcoins, claro. Cuando va a comprar el pan es como esto que son 0,00001. Sí, sí. Bitcoin. Sí, sí, correcto, señor. Y lo pago. Es que al final... Hablar en papel no me gusta. Claro, claro. Es que hablar en euros y tal es muy mainstream, tío. Claro. Eso es de pobres, ¿no? O dirían ahora los ricos. Aquí fuera pobre. Bueno, pues... Se le complicaba aquí la mesa, ¿no? A Shankar, que tenía esas dobles en el flop, porque caía el diamante en el turn y... No, pero es que son dobles contra dobles, ¿eh? Exacto, pero con los cuatro diamantes... Está complicado que haya demasiada acción. Y le mete, ¿eh? Le mete ahí... Hay una ceguilla, ¿eh? El baluebet. El baluebet. Y le paga... Pues Alex Colonias, que se encuentra con la mala noticia que Shankar le está baluebeteando bastante fino y bastante bien. Así que... Nada. Unos puntitos que recupera aquí el amigo Shankar, que había perdido esa mano contra Krasimir cuando foldaba esos ochos. Oye, una pregunta de Superfish, de GG Poker. ¿Qué son los números que aparecen al lado del time mark? El hotness. Si están runeando... Me da miedo preguntar. Es el hotness. Es lo calentitos que están. Eso te iba a decir. Me da miedo preguntar qué es el hotness. Si están runeando bien o no. Es el V-Pip que tienen en... El V-Pip que tienen. O sea, pero el símbolo es si están runeando bien o no. Ah, sí. Si están calientes o están fresquetes. Claro. O sea, el número en sí es el V-Pip. Pero el icono... Por ejemplo, Javier Gómez no runea. Vale, vale, vale. Javier Gómez... ¿En qué se basan de no runea? Pues que ganes. Claro, que ganes manos. Ah, vale. O sea, las últimas manos ganadas, ¿no? Claro. Yo creo que eso va por torneos, ¿eh? Rollo por cases. No, bueno... No lo sé, no lo sé. No porque les va cambiando, ¿eh? Al Shankar este le ha cambiado el fuego este. Claro, porque ha ganado un par de manos, ¿no? No, pero por ejemplo, el Shankar tiene ahí el Fuegote a tope y los otros que tienen 38... El otro que tiene 38 tiene menos fuego y tiene el mismo fuego que Colonia. Entonces a lo mejor es porque han... Es que no lo sé exactamente, ¿eh? No lo sé. Yo creo que era eso, ¿eh? A ver, lo voy a mirarlo. Y nos dice aquí Leo Messi... No, es por las manos que están jugando en la mesa en ese momento. El número seguro. El número seguro, ¿eh? Sí. Pero ves, es el RAN, ¿eh? Es el RAN. Sí, el RAN. El fuego es very hot, ¿vale? El de Shankar, very hot. El de Alexander Colonia es hot. El, por ejemplo, el de Gerard es normal. Ni chiche ni limoná. O sea, los que no tienen nada es normalito, ¿no? Sí. Y el cubito, pues cold. Pues que no, no están runeando un carallo. Cuando has dicho que medía el hotness, me daba miedo preguntar si eran los buenos que estaban los jugadores, ¿sabes? Y ahí te ibas a dar una decepción porque el español era el más feo de la mesa, ¿o qué pasó? Sí, sí, tío, digo, no sé, a ver, no me ha parecido tan feo en la foto, parecía mono, ¿no? No sé, o sea, yo qué sé. Un poquito la mano ahora de aquí, que con tres Q, Gerard está pensándola. Hombre, pues como se la baje, como se la baje, mis dieces, ¿eh? Yo la dama high. Y tú el nueve high, Colonias, espabila. El cinco, le está metiendo un nueve high y le va a bajar el Q high como le pague. Hombre, por lo que hemos visto, por lo poco que hemos visto, Gerard no es muy de eso, ¿eh? No es muy de pagar aquí con dama high. Sí, pero está pensando, míralo. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Madre mía! Pues toma, espabila a Alexander. Qué lectura de mazo, madre mía. Y ala. Ojito, ¿eh? Ojito que ya no le podemos llamar el title. El lead. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque Tomás tiene al rey. Vamos a ver qué hace Krasimir y qué hace Wazen. Porque los dos tienen a Sjota. Aquí podría intentar hacer algo o es demasiado early contra early. Vamos a ver, ¿eh? Qué hace Krasimir. Es que aún no he estudiado este spot yo. Porque estoy estudiando heads up. Pues mira, él la tira al mazo. ¿Tú cómo estás estudiando? Tú estás estudiando bitcoins. Ah, estoy estudiando heads up para el PPM. Claro, pues se tiene que preparar Odine ahí a tope al PPM. Ya le dije ayer que le di unos puntillos, pero... Pero pocos, ¿eh? Pero pocos, pocos, pocos. O sea, le fue a dar puntos a Bikuchi. Muy mal. O sea, primero... Ya han dicho por aquí que era Stimbutra. Sí, con jamoncito. Estoy ahí todo el día. Y cuando es primera es el bicho. Pues vamos a ver por qué se llevaba el bote. Le tomas con la apuesta de continuación. Wesen, que no se complicaba con ese as-high. Y Javier Gómez, pues normal que le aparezca el cubito. Porque le tiene que parecer algo... Ya no un cubito, sino le tiene que parecer un monte nevado. Madre mía. Que ni una mano medio decente, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, le ha salido el fuego a Colonias. Y ha palmado la mano esta del dama 3. No, pero ya tenía... Ah, pero no tenía este fuego tan fuego, ¿no? No, claro, claro. Tenía el anterior. Pues no está runeando. Pues igual es que le están calentando. Porque cuando te runean con Damajai, ¿sabes? ¿Pero esto lo ven ellos o es algo del espectador? Sí, sí, no, no, no. Ellos lo ven. Atención porque Gerard dice que le tiene la medida tomada a Colonias, ¿eh? Y a ver si Colonias se viene arriba o no. Hombre, le ha hecho un por tres fresquibilis, ¿eh? Pues cómo está Gerard, cómo está Gerard. Aprovechando su imagen. Se ha ganado la imagen todo el torneo y ahora pues aprovecha. Ha pedido coach ayer. Y ha dicho, tienes que cambiar de mente. Y Tomás con otro a Rey, ¿eh? Tomás con otro a Rey. Si a Tomás no le aparece el hotness. Con lo hot que está. Ya, ya, eso es. Igual le cambia ahora, ¿eh? Vamos a ver si le cambia. Se las va a empujar aquí, supongo. Esos son 30 ciegas. Igual no se va a complicar y supongo que las va a empujar directo. Vamos a ver. Ha sido hablar de Bichu y está ahí Tim Butra apareciendo en el chat, ¿eh? Odine que tienes pelea por aquí, ¿eh? Te tienen aquí. Uy, 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 uy. Por favor, moderadores, baneadle, baneadle a Tim Butra, baneadle. Que me está quitando puntitos y gente que me puede railear mi PPM. Nada, nada. José, haz algo. O sea, baneale, me refiero. Haz algo es mira por tu trabajador. Vamos a ver, asjota. Tiene asjota, ¿eh? Vamos a ver qué hace Javi en la ciudad grande. ¿Y por qué no le aparece el hotness? O sea, el hot gordo. Si no para de llevarse botes. No sé muy bien cómo funciona eso, ¿eh? No me está convenciendo. Bueno, pues Gerard que abre. Vamos a ver. Javi, ¿qué línea toma en la fea grande? Tiene una mano de estas dinámicas, ¿no? Vamos a ver si decide jugar. Va a defender, sí, la tiene que defender. Oh, es buena. Uy, 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 qué boar, ¿no? Más bueno para nosotros. Vamos a ver cómo decide jugarlo. Gerard aquí que tiene una mesa complicada con su asjota. Pasa el español con bandera andorrana. Pues aquí esperemos que no se tuerza mucho, ¿no? O sea, yo, bueno, pues, check, check. El TAR no es especialmente bueno para sacar algo de valor, pero es que también era complicado, ¿no? Sacar valor de S6 tampoco. Sí, aquí probablemente, bueno, pues quiera, bueno, pues iba a decir pasar, ¿eh? Pero va a apostar aquí. Quiere sacar valor de esta mesa. De que le pueden pagar manos peores. Yo intuyo que aquí, más que valor, lo que está intentando hacer es penalizar a esos overcasts. Rey-Dama, asjota, como la que tenía, ¿no? As, no sé, as-Dama. Sí, que le cueste caro ver el River, que le cueste carito. Que le cueste algo, por lo menos, ¿no? Porque es que si no va a haber check-check y se va a cobrar un poco el 12,5% de equity extra que tiene, ¿no? Que ya se ha cobrado el primer 12. Bueno, pues remamos un poquito, remamos un poquito. Y Tomasín, que está a tope, ¿eh? Está a tope y no le sale el fueguito. No me convencéis a mí con los... Es un poco random eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy escribiendo a Nanonoco para que nos cambie a ciegas, porque yo con tantos puntos lo he perdido. Nanonoco, venga, espabila. Cámbianoslo a ciegas. Nanonoco es como el meme del perro grande y perro chico, ¿vale? Nanonoco es el perro grande diciendo, mira, chaval, en mi época jugaba a 32 mesas y sin ciegas. Sin Stars Helper. Exacto. Así que... Pues vamos a ver, porque Wazen ahora tiene a Rey. Y Krasimir otra vez con el Ascota. Y Shankar, que tiene 5-5, ¿eh? Shankar seguro que va a defender. Creo, Krasimir, vamos a ver si defiende o no. Porque como Krasimir haga 3-bet, se va a comer, lo que yo sé, un buen mojón. Porque le va a empujar, supongo, Wazen. Aunque ya empiezan a ser ciegas, ¿eh? 15 millones y con todo el CDC que tiene Javier. ¡Uuuh! Ojo, ojo, ¿eh? Que hay topper de Ascota y Shankar. El pollo picante que se liga el set. Vamos a ver cómo lo juega. Además, tiene posición sobre Jankov. O sea, que esto puede ser terrible. Bueno, aquí Jankov que imagino que por lo menos pagará. Y ojito, ¿eh? Ojito. Lo bueno es que si decide subir, cosa que no creo, pero bueno, si decide subir, Shankar le tendrá que revelar, ¿no? Que va muy cargadito de limones. Pero no, va a pagar. Y entonces aquí Shankar tiene la opción, ¿no? De subir o de intentar atrapar a estos dos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, pues se puede torcerse la cosa en el turno, ¿no? Si paga y cae... Bueno, pues encima le cae un ladrillo. Le cae ese dos... Es el auténtico ladrillo, ¿eh? Tú dices aquí... ¿Cuál es el ladrillo en esta mesa? Dos de pica. Es el mismo que el dos de bastos. Así es. Poco... Poco... Pocas cartas menos dinámica había, ¿sabes? Bueno, pues aquí el problema que va a tener Shankar es que muy probablemente Weizen pase también, ¿no? Y se salta esta calle. La verdad es que Shankar ha pegado a buena tanqueada para el pagar ahí. No sabía si pusearlas o quedarse al call solo. Claro, aquí el problema es la posición de Yankov, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Weizen pechito frío, ¿eh? ¡Madre mía! Que le da igual, le da igual. ¿Veis? ¿Me veis a mí? ¡A él no le tiembla! ¡Madre mía! 3,5 millones al centro a Krasimir, que se le empieza a hacer pequeñito a esa jota. Y Shankar está así. Está con el de los ataúdes, ¿sabes? El negro del ataúd. Diciendo, venga, chavales. Las que queráis. Hostia, pues se puede poner muy gordo aquí, ¿eh? Porque además hay mucho draw. Y Krasimir... Pero es que también se le empieza a hacer pequeño. Porque es que es el agresor preflop. Y es Freeway Pot, ¿eh? Y aquí sí paga. Es que encima sí paga. Y luego Shankar le mete todas... No, Shankar va a meter todas. No, no, sí, claro. Pero que si Krasimir paga, tiene que pagar. Porque se queda... Tiene que poner dos en un bote de 15, casi. Bueno, Shankar aquí está muy tranquilo, ¿eh? Estaba diciendo... Bueno, yo ya tengo el botón puesto. Pues va a pagar, ¿eh? Para Krasimir y Shankar, que está frotándose las manos ahora mismo. Tiene 11 minutos para hacer bailes, ¿sabes? Se puede poner una canción, tú, tú. ¿Os acordáis? Fue contigo, creo, ¿no? Darko, que vimos ese streaming de ese chico que bailaba. ¿No fue contigo? Que nos hicimos super fans. No sé. No sé, no me acuerdo qué evento era, ¿eh? Pero que había un tío que era super enrollado y empezaba a bailar en la cámara. Increíble. Pues vamos a ver, ¿eh? Que Shankar, pues obviamente, se va a mover all-in aquí. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido pagar solo. Porque primero, estás OP contra Weizen. Y segundo, hay mucho draw. Y al tener... Tú no sabes que los tienes al 0%, obviamente. Si supieras que los tienes al 0, pues podrías hacer lo que quisieras. Pero aquí lo que te interesa es que entre el máximo plástico que puedas. Yo creo que si aquí pagas ya canta demasiado, ¿no? Bueno, no le darías un set. Porque dirías, hombre, pues va a tener un KJ, un ASJ, ¿no? Pero en Shankar aquí, si paga solo y le sale un diamante al River, a ver... Claro, por eso, por eso. A ver qué pasa. Al final está regalando Equity, no contra esas dos manos en concreto que estamos viendo. Pero en general, pues van a tener un draw o van a tener algo. Pero es que Weizen ha metido el auténtico Nikart en turn. Pero da igual, ¿eh? Está diciendo que tiene ASJ. Yo creo que aquí vale que pienses un poquito y tal, pero que quemes el Time Bank para simplemente... Hombre, yo... Acuérdate que hay 1.2M, ¿eh? O sea... Ya, bueno, pero... O sea, es que estamos hablando de... De que ha quemado dos minutos, ¿eh? O sea, está quemando casi el 20% de su Time Bank. Es el Time Bank... Time Bank push de toda la vida. O sea... ¿Esto luego se recupera en algún punto o ya está? Es todo el que tienes para la AFT. No, no. Hombre, ¿te parece poco 12 minutos de Time Bank? Hombre, cuando te gastas dos minutos en pensar aquí... Oye, pero... Pero es que normalmente no tienes... Normalmente no tienes el auténtico truchón y la peña intentando meter todo el dinero. Claro, claro. Pero por eso digo que luego lo vas a necesitar en situaciones más difíciles que esta, no sé. Se le va al Wi-Fi. Está claro que un poquito vale, ¿vale? Te gastas ahí tu minutito para... Igual se está gustando, sí. Igual se está gustando un poco, ¿eh? A lo mejor es lo que ha dicho Dine, que está bailando ahí en su casa. Está diciendo baile griego, ¿eh? Yo me lo imagino con el baile del Fortnite ese de... Pues mira, le paga solo. Madre mía, madre mía, que los tiene cuadrados, ¿eh? Del pollo picante. Y el River, que en realidad solo completa un 9-10. Un poco gustoso. Pero vamos a ver si las empuja ahora. Que va a hacer buchear de cara, claro. Hombre, a ver, es que ahora Wazen ya no va a blufear ninguna más. Sí, sí, el call con dos... Yo no entiendo. O sea, y tenía más... Hostia, pues... A mí no me gusta ese. Esa no me gusta, ¿eh? Claro, a mí tampoco. Pensad que Wazen aquí se va a cascar un 3-barrel contra dos personas. Ostras, es que a lo mejor si se casca el 3-barrel contra dos personas, a lo mejor no vas ni ganando con tu set, ¿eh? Ya, ya, ya. No sé, no sé qué ha hecho, pero... Bueno, vamos a ver, ¿eh? Que Gerard sigue con su hotness particular. Asda, Asdrama. Off desde primera posición. Y espera que Shankar está con Rey Dama Suede. Yo creo que de eso no se tira, ¿eh? No, no, pero es que yo creo que lo ha hecho para atrapar, ¿eh? Que comenta aquí de cojones. Pero claro, que se están jugando unas castañas. Yo creo que no es por tightismo, ¿no? Yo creo que es para hacer todo el trap. ¿O creéis que ha sido del palo? Uy, 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 no las tengo todas. Igual tienen overset. Vamos. Pero ahí Wazen, un jugador que tampoco tiene el mismo nivel que ellos, te va a meter all-in en el river con ases o algo así, o en plan overpass. Es que también... Claro, es que yo, después de... Has pegado dos veces y te han pagado los dos. Claro. O sea, yo no tengo muy claro con qué mano hace tres barrel aquí. El otro está cagado ya de decir, ostras, o sea... Yo creo que hubiese sacado más valor si llega a pushar en turn. Porque Wazen se hubiese foldeado y casi me hubiese dicho, pfff, te tengo que pagar. Te van a apostar las que... O sea, tipo ases o algo así, si crees que te van a hacer tres barrels, da igual. Es que cuando le pushes en el turn te va a pagar igualmente. O sea, hay que decir. Exacto. Bueno, incluso ases te la puede incluso llegar a... No, bueno. Tienen que pagar los dos. Si uno no tiene ases y el otro tiene asj, incluso el de asj se tira. No, claro, pero uno... O sea, el de asj hubiese foldeado y el otro hubiese dicho, pfff, no quiero pagar. Pero aquí hay draws y espérate que no me empuje una como la mía, ¿sabes? Después de todos los draws que hay. Bueno, pues nosotros pensando que estaba haciendo el baile de la victoria y en realidad tenía el culo más prieto ahí en la silla que no sabía qué hacer, vaya. Tenía miedo de set over set, ¿eh? O sea, le han temblado. Bueno, pues el austriaco que vuelve a abrir. Ojo porque Ben Ward tiene ahora as dama. Al pobre Javi que siguen sin repartirle una mano jugable. Sí, la verdad es que está, pobrecillo, cold, cold, ¿eh? Está ahí con él. Le va a salir la forma esa que tiene en el 20. Vamos. Se va a quedar helado. Ben Ward que resube. Este 3-bet, bueno, ¿no? Un poco así porque si te 4-beteas, supongo que es 3-bet para fall. Lo está convirtiendo en balufo, ¿no? Preflop, intuyo. Estas jugadas en early siempre son complicadas, ¿no? Por la gente que queda por hablar. Y vamos a ver, ¿eh? Porque As-9 suited para Krasimir. Y Shankar que tiene as dama. Estos que se están encontrando bastante. Bueno, y Alex también tiene As-9 suited. A ver qué decide aquí el jugador indio. Está cagado, ¿eh? Está cagado. Va a pagar. Eso te iba a decir, ¿eh? En general está jugando. Pues es que yo lo veo mejor. Para mí esto es un cold standard, ¿no? Ojo, es que se me había... No, no, pero espérate. Es que se me había olvidado hilando manos. Shankar era el de la mano de ochos del principio. Que he dicho, ostras, bueno, cold tal. Y las ha tirado. O sea que en general va pareciendo un poco que su juego es bastante, bastante conservador. Ojo, colonias, ¿eh? Ojo, colonias. Sí, ojo, colonias. Yo creo que aquí va a volver a pagar, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a ser el más listo de la clase, Alex, aquí, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Dos minutos y dos más le van a saltar por los aires. Eso lo tenemos claro, ¿no? Aquí tiene que pensar. ¿Tendrá a Rey? ¿Tendrá a Asus? Bueno, a este paso no llega al primer break, vamos. Como ahora pushé, ojito, pantanos en el board. Solo backdoor, flash drop para Shankar. Que va muy por delante, pero claro. Si identifican cómo está jugando Shankar, aquí es súper worth todo. Verás, continuation bet, el foldeará. Y botazo que te llevas, ¿no? Pues vamos a ver, porque mete algo menos de un tercio. Tirando a un cuarto, de hecho. ¿Y ahora qué haces? Ahora a pensar otra vez. Otros dos minutos aquí, Shankar. Pues vamos a ver si decide pagar. Pues abandona rápidamente. Bueno, lo he dicho, ¿eh? O sea, todas las manos que ha jugado hasta ahora indican pues que está jugando muy apretado, ¿no? Por decirlo así. Bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque Ben Ward ha tenido manos, Thomas ha tenido manos, Waysen ha tenido manos, Gerard ha tenido manos. Krasimir también, Shankar. Es que Javier Gómez, es que mira que le sirven unas cuantas para empujar, ¿eh? Sí, sí. Y RQR. Aquí lo que veo yo es que, claro, ahora me imagino que ellos tendrán el streaming abierto para ver cómo están jugando. Bueno, no lo sé, no sé cómo lo harán, pero sobre todo para la info de Shankar que está jugando muy tight. Hombre, sí, yo creo que sí. Y si no son ellos, tendrán a alguien que se lo estará chivando, él lo estará viendo, lo que sea, porque... Y en media hora al pobre Shankar le van a caer más tortaje. Sí, sí, por eso te digo. Nos comenta aquí Lara que ¿qué se termina antes? Si las fichas o el time bank. Pues ahí, ahí, ¿eh? A Shankar está... Hombre, que tiene 18 millones, ¿eh? O sea, que va segundo o tercero en fichas. No le está haciendo nada mal, ¿eh? O sea, le estás criticando mucho y no le está haciendo nada mal. O sea... No, no, ojo, yo no le estoy criticando. Yo estoy diciendo que lo que hemos visto está jugando bastante apretadito. Pues mira ese Rey Diezhov. Mira ese Rey Diezhov que ha subido de forma tan valiente. ¿Cómo abre, eh? ¿Cómo abre? No le tiembla ahora. Pues mira, ¿eh? Y se lo lleva crudito. Qué luz arra, madre mía. 18 M's. Está diciendo, los de Poker Red me están poniendo de nit. Voy a empezar a abrir estas manos. Hombre. Bueno, pues la mano que le llega al botón de Moon Locker. Una vez más, Javi en la fea grande con una mano que... Pues... Roza lo injugable. Vamos a ver. Hombre, roza lo injugable, ¿no? Es injugable. O sea, que es bottom 10. Darko. O el otro es un... No es bottom 1. O sea, roza lo injugable. Puto orangután. O no hay forma de jugar este mojón. Bueno, si limpea a Ben Ward, vas a chequearlo. Vas a jugar. Pues ya está. Flop 9-2-2 y ya está. Vamos a ver. Porque puede ser que la limpee. Porque el otro también tiene un buen mojón. Y no creo que haga OR Fall. Es que todo... ¿Igual le da walk o qué? Pues no. Todas. Bueno, pues desgraciadamente, Javi, que no va a poder pagar. Le van a pasar las ciegas. Esto es malo para nosotros. Pero bueno, paciencia. Porque la estructura da para jugar. Bueno, espérate. Espérate. Que tenemos algo de... Bueno, pero tiene Gerard a DFS. Pero esto está... Uy, uy, uy. Cuidado, eh. Cuidado que aquí... Esto está stage, eh. Esto está stage. Aquí la podemos liar. Vamos a ver qué decide Javi con este A7. Porque va a abrir Gerard. Se te ha quedado la palabra de Paul, eh. Hombre, no. Stage. Esta stage... Cuando... Es que no sé si lo viste, Darko, el otro día. Sé que no eres de ver muchos streamings. Pero... Porque está enfadadísimo. Porque... He visto la mano. He visto la famosa mano hoy, pero no vi el stream. Pero he visto la mano y... El tío estaba enfadadísimo con que eso estaba preparadísimo. Hombre, la verdad es que la mano da que pensar. Que estaba mañado. Y empezó. This is stage. This is stage. Entonces, ahora nosotros también lo hemos adoptado el término. Como cuando vemos alguna mano un poco... Esto está stage. Pues vamos a ver, eh. Porque... Sí, sí. Jankov tiene proyecto aquí, eh. Y el overcard de la Jota. Vamos a ver. Gerard le quita el 10 de corazones. Sí. Y Javier Gómez le quita el A7 y el 7 de corazones. Efectivamente. Así que está... Está un poco tullido. Aunque no lo sabe. Le va a pagar el flop seguro. El flop está topagado. Y ahora sé. No sé si... Y ahí sé que empieza al report, eh. Report. Report. Pues... Yo creo que... No sé si está pensando... Pagar o subir, ¿no? Yo creo que pagar como mínimo le pagará. Sí, hombre. Yo creo que va a pagar, pero... Subir... A ver. Yo qué sé. Bueno, la apuesta es puertecita, eh. No es... Es más de medio bote. Llega a dos tercios, pero... A mí me gustan las monedas que han metido. Igual le hubiese metido incluso 1.1, yo. Porque tampoco tiene muy buen stack Casimir, o sea... El flop lo tienes que pagar. Tienes flash. Sí, sí, claro, claro. Pues mira, le resube. Pues puede terminar esto dentro, por ambas partes, eh. Porque si ha resubido, ya es para no foldear, intuyo. Yo creo que con las fichas que tiene, Gerard aquí pusheará, imagino. Ay, es un goge. No sé si tiene mucho sentido pagar para ver el turn. Y claro, cuando le pushe, si le pushea, pues Casimir aquí qué hace, ¿no? Con su proyecto. Lo ha convertido en un farol total. Vaya insulto más gratuito. Me acaban de pegar por el Twitch. Luego lo comentaremos, porque me acaban de llamar rata. Sí, no sé, Casimir, aquí no me gusta mucho este race, eh. Porque cuando te pushean aquí quieres que desaparezca el mundo. Cuando te racean, hubieses preferido tener un J4. Pues abandona Gerard, eh. This is stage. This is stage. ¿Qué está pasando? Decíamos que Gerard era un poco nita, aunque lo habíamos visto ahí unos movimientos que parecía que había cambiado hoy el... Ojo, ojo que esta puede que ser, sí, eh. Esta puede ser que sí. Bueno, hay una cosa clara y es que aquí todo el mundo está jugando bastante culoprieto porque está claro que hay muchos billets. Pero, madre mía. Bueno, pues muy locker que vuelve a abrir. Este rey-dama nos tira de las cuatro. Que bueno, si nos hubiera llegado limpia, pues yo creo que podíamos haberlas enchufado. Y robábamos ahí las cieguitas, que nos hace falta. Pues sí, un poquito, ¿no? Pero estamos ahí ya casi en diez ciegas, ¿no? Doce, doce ciegas. Pues esta mano que nos ha dejado un poco helados porque no nos esperábamos. ¡No se lo esperaban, José, este Fall! Oye, en serio, lo que está runeando de cartas el austríaco y que no le salga el fueguito, ¿esto qué está pasando? Está stage también en tema... Está rigged. No, eso ya no es stage, Enrique. Bueno, porque al shagnar este, es que no se le va. O sea, siempre lo tiene, ¿sabes? Y no se le va. Pues vamos a ver si decide hacer trivetito o vuelve a pagar. Hombre, va a pagar. Pero vamos, aquí... Me apuesto que ya va a pagar. No sé, o sea, espérate, espérate... Bueno, a lo mejor el randomness, no el hotness, el randomness. A lo mejor es eso. A lo mejor este es el randomness. Mira, pues le resumen. Lo mejor es que Darko... O sea, me gustaría que Darko comentara el PPM, porque la gente me critica, que no acierto ni una, pero Darko está siendo... No acierto ni una desde que hemos empezado, pero ni una, madre mía. Literal, ¿eh? Literal. El metagame de estos niveles se me escapa, Odine. Por eso no estás jugando a los 10.000, ¿no? Exacto, exacto. Pues vamos a ver, porque le paga solo... Le paga solo 3-3-2 Rainbow. Vamos a ver qué hace el indio del pollo picante. Yo creo que un check claro aquí del indio, ¿no? O sea, yo creo que no... Hombre, sería un bet claro por parte del indio, porque en 3-3-2, como no CBT, Raúl igual no te deja volver a abrir streaming, ¿sabes? Pues ya verá, ya verá, ya verá. Pues mira, mira, Betito, de un tercio... Pero bueno, estoy pensando que si no vuelvo a acertar ninguna mano, puedo jugar estos torneos, solo tengo que jugar al revés de lo que haría y ya está. Counter-Think, ¿no? Counter-Thinking Process. A ver, yo aquí pagaría, pues voy a hacer yotear, claramente. Y a campeonar. Pero cuando te encuentres con tres opciones, ¿qué haces, sabes? Yo apostaría, te queda el check y el bet. No, no, claro, aquí no puedes foldear. Es todo al revés, o sea, es entre bet y check, entre Rice y Cole, pues ahí está. Pues seis, que no cambia nada, SPR inferior a uno. Y vamos a ver si Shakhtar dice, igual soy el héroe que necesitáis. Yo creo que aquí va a decir hasta que hemos llegado, ¿eh? Pues pushito por parte, ya lo voy a ir narrando, pushito por parte de Shakhtar, que decide push. Hasta aquí hemos llegado a ser push, la verdad. Y folde Tomás. Hombre, a ver, yo creo que Tomás aquí, si le pushean, se tira, pero rapidito, vamos. Bueno, pues no es push, pero le cae otro bet y vamos a ver si aquí el austriaco aguanta, porque la secuencia del jugador indio, pues, hombre, da a entender que las tiene bastante buenas, ¿eh? No sé yo ahí, tus nueves empiezan a ser pequeñitos. Pues yo creo que este sizing no va a pagar, porque no va a intuir que va a hacerle tres de bluff, ¿no? Pero vamos a ver, ¿eh? Tomás, que está runeando en cartulinaje, pero no lo ha materializado tanto, ¿eh? O sea, sí ha subido algún milloncejo, pero para lo que ha tenido, ufa. Mira, 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 ha sacado una paloma de la paz, ¿eh? ¿Eso qué es? No sé, pero lo habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto? Me he flipado yo. En la bandera. En la bandera, ¿no? Vale, vale, igual estoy flipando ya. Te puedes cambiar la bandera a mitad de mano o algo. No, pero ¿esto qué es? Que se rinde. Esto es la típica cosa que me rindo. Yo creo que le está diciendo, no me pegues más, por favor. O sea, en plan, te voy a pagar. ¡Uh! ¡Ojito, eh! ¡Ostras! La ha hecho el... me quiero de esto tu mente, ¿eh? O sea, te saco el de me rindo y te puseo, ¿eh? Pues abandona el... el... el indio... ¡Y dice que sí! ¡Vamos! Dice Tomás. Pues al final se ha cobrado una, ¿eh? Le iba a comentar que no había... no me han puesto ninguna carita todavía en la mesa final. Pues Tomás siguiendo con su ransito. Ahora está... es que... como está, ¿eh? Mira cómo le ha parecido el hotness. Mira, Darko, que pedías el hotness, pues ahí lo tienes, de Tomás. Pero porque lo ha puesto, ¿eh? Lo ha puesto running hot y se lo ha puesto. Por eso te imaginas. Te lo puedes poner tú mismo. ¿Quieres la voz en off? Comentan. Lo hemos comentado, lo hemos comentado al principio. Es nuestro corresponsal especial en Gigi. A ver, os comentamos, así un resumen rápido. PokerRet se está haciendo muy grande, ¿vale? O sea, hemos llegado a un punto donde no damos abasto porque queremos cubrirlo todo. La plantilla no damos suficiente. Entonces estamos contratando gente a piñón. Claro, José no puede comprar más bitcoins, ¿vale? O sea, no hay, no existen. Claro, entonces lo que hemos hecho es tener un corresponsal en cada lobby que están todo el día, imaginaos, todo el día mirando los torneos. Pues chequeando si hay un español. Entonces, pues uno de ellos es Alex, Alex el corresponsal directamente, de Gigi. Y estaba ayer, pues el chico ahí mirando, mientras que nosotros hacíamos el streaming de Party, el software de Gigi, porque es su trabajo, su puto trabajo. Y nos informó que Javier Gómez iba en muy buen camino para hacer FT, que se estaba cepillando a Maddy en un Ashes contra Reyes y tal, y se había puesto muy bien. Entonces, pues como nos informó, una cosa es que paguemos a los corresponsales y la otra es que no les hagamos caso. Nosotros les pagamos, pero les hacemos caso. Así que es Alex el corresponsal de Gigi, que su nick era Asenjo, ¿no? Era Asenjo TV. Bueno, pues, ojito porque Weizen tiene Ashes en la grande. No hay mejor posición para tener Ashes. Y contra Ocho, ¿eh? De la ciudad grande. Ah, no, Ocho se está abriendo muy loco. Es verdad. Ojo, que Weizen antes con Asuka quería hacer maravillas, ahora que tiene las buenas, a ver con qué nos deleita. Vamos a ver si hace la clicadita. Cuánta tensión. Claro, esto es para que veas aquí que el otro tiene el hielo ahí, ¿no? Todas, ¿eh? Todas. Y digas, ostras, si tiene el hielo y se está moviendo es que las tiene buenas, ¿no? Pero, pero no, 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 no me ha gustado eso, ¿no? Le cabía el trivet normal, ¿no? Y son treinta y treinta y dos. Yo creo, yo creo que ha intentado levelearle, pero es como, bueno, yo creo que aquí el Sale mal, ¿no conoces? Claro, en esta mesa final es como, tampoco te creas que te va a pagar aquí Light, aunque crea que le estás, que crea que tu rango es un poquito más flojo, vaya. Que al final tiene que meter diez millones en el centro, ¿eh? O sea, que saque la chequera. Sí, sí. Pues bueno, está abriendo aquí Vanguard, Ocho de Suited. Y mientras tanto vemos que Harry, no sé por qué haces eso, Harry, se ha suscrito. Pero es que no hemos dicho que nos sobra el dinero. Si nos aportan más dinero, es que vamos a tener que poner corresponsales hasta en salas, rollo un poco de dudosa credibilidad, ¿eh? Así que... Cuando sobra el dinero todos sabéis lo que pasa, claro, que empiezan los sobres a Odine y cosas así, o sea, que no contribuyáis, claro, no contribuyáis a eso. Si ya sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Exacto. Bueno, pues Colonias, que vuelve a abrir. Ahora Vanguard, que tiene una mano más que legítima en esta ciudad grande. Probablemente defienda, si no se la resube. Ahí está. Uy, pues... Cuidado, porque ligan los dos el A's. Vamos a ver con cuánta cautela o con cuánta agresividad deciden jugarla. La siguiente mano estaremos nosotros en la ciudad grande una vez más y a ver si podemos rascar algo, porque lo empezamos a necesitar con urgencia. Sí, sí, hay esfinges que se mueven más que Javier, pero es que claramente no ha tenido ni una mano decente. Es que la única ha sido A7 suited que venía abierta y ¿qué más hemos tenido? El A4 suited también que tenía en botón, pero venía abierta también. Y el A4 suited que hemos defendido para perder la mitad del stack. No, pero otra, otra, que estaba él en botón y le ha abierto muy loco. Sí, pero que, no sé, Tomás está teniendo la mano más bottom, está siendo As-Dama. Y Shakhtar igual. Sí, sí, la verdad es que... La verdad es que Javi no está teniendo suerte en las manos de esta FT. Pues Alex Colonias, que se lleva este botecito con el A9 off-suit y 8-9 para Javier. Bueno, bueno, algo es algo, algo es algo, tío. Por lo menos no es 9-9. Sí, pero es que va a abrir, es lo que te decía, va a abrir Shakhtar y nos va a llevar el color pisado. O sea, todo buenas noticias, ¿eh? Es verdad. Bueno, vamos a defender seguro, aquí vamos a defender seguro y vamos a pincharle un 8. Claro, el flop va a ser 8-9-9. Shakhtar se va a creer que tiene escalera ahí y va para otro. No, 8-9-9, Dama turn. La Dama, pues que no aparezca un 9, que no aparezca un 9, que nos va a costar unos 10-10. Que la liábamos parda, sí, 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 vamos a ver, va, tenemos el 8. So far so good, el 8 es bueno, vamos a ver. Hombre, aquí si decide acabar a Oli, Javier, yo creo que Shakhtar hasta le puede pagar, ¿no? Porque tiene aquí el backdoor, la gacho, puede pensar que le sirve alguna. Y es que, claro, tiene ese PR de 1,5. Le ha metido una ciega en bote de 2 millones. Sí, la auténtica pipa Facundo, ¿no? Aquí. Sí, sí. Y le paga, ¿eh? Le paga Javier. Vamos a ver qué hace aquí Javi. Supongo que va a pasar, pero le está regalando mucha equity a buen precio. Pero, claro, tampoco sabes la mano que tiene el Shakhtar. Shakhtar, perdón. Spicy Chicken. Es que no me acuerdo qué era el otro. Spicy Chicken. Sekwon, no sé qué es Sekwon, ¿no? No sé, sí. Spicy Chicken, Sekwon, no sé qué historia. Bueno, es que es buenísimo. Pues le mete un segundo barrilete cósmico. Se abre un proyecto. Una ciega en el flop, dos ciegas en el turno. Esto también es toda una secuencia clásica. Es como cuando te quieren pegar, pero no muy fuerte. Pues River, bastante bueno. Es verdad que completa, o sea, da el showdown value algún 6-7 y completa un 9-7, pero tenemos el blocker. Y sí que hay mucho J10, J9 y cosas así. Falle. Bueno, aquí el tema es, va a chequear aquí Shankar, porque no sé, no entiendo muy bien la secuencia si chequea aquí. A lo mejor la hace la de una ciega en flop, dos en turn y tres en river. Hombre, empieza a ganarse la etiquetita, ¿eh? Si hace eso. Yo creo que va a chequear y desistir la mano, ¿eh? Yo creo que no lo hemos visto tortear así tres calles porque sí. Y con J-High yo creo que va a terminar haciendo, venga. Bueno, es que aquí pueden ser muchas cosas. Todos pensáis que, bueno, cheque, eh. Cheque behind con ese J10. Es buen bote, ¿eh? Botecito para Javi. Sí, botecito para Javi. Además, es que a lo tonto estaba metiendo ahí cieguita a Shankar, que ya se le ha ido el hotness, señores. Pero as dama para él. Pero es que esto... Y a rey colonias, ¿eh? Pero, pero, Krasimir tiene un rey quemado y no hay ninguna dama más. Y el as no puede salir mucho porque Javier tiene uno. Bueno, así que lo típico va a ser Alex colonias tribet, le paga Shankar y dama en flop. Hostia, vaya torta, loco. Le ha pegado un buen bofetón, ¿eh? Te la sabes, ¿eh, Odine? Está stage eso, ¿eh? Está stage. No, pero le ha pegado un buen bofetón aquí, ¿eh? O sea, esto es un por tres IP. Esto ya no se ve tanto, ¿eh? En torneos. Yo creo que se están dando cuenta que no es... Bueno, no sé si es regular o no, pero que por lo menos no está... No es un típico jugador de high rollers. Ganó el brazalete, el 2007, que lleva jugando mucho. Este es el que lleva jugando mucho. Sí, cierto. Pero bueno, puede ser un tío que le guste el póker y ya está. Sí. Algo sabrá. Algo sabrá. Empieza a cobrar fuerza la teoría de que tenía una cadena de pollos, ¿no? Dos poes en manos. Exacto. Y que se gasta el dinero que gana en el póker, básicamente. Pues vamos a ver qué decide hacer, porque como empuje las noticias, van a ser terribles para Shankar. Pero igual decide pagar solo, ¿no? Aunque es early contra early, ¿eh? Un poco de miedo da. Y te está bofeteando Alex. Aunque pasa es que si has visto alguna de las manos que ha metido, por ejemplo, la que le has cuiseado antes, AS9 suited, te dan ganas de empujársela, ¿eh? ¿Y qué piensa el otro? Oh, por favor, quiero ver un push aquí. Pues abandona Shankar, que en este caso acierta. ¿Buen fall, buen fall? Sí. Vamos a ver, porque Gerard, que tiene 6-6, pero Alex va a abrir, yo creo, míralo. Bueno, pero es que Shankar estaba en 18 millones, ¿eh? Creo. Ha perdido 10 millones así en cuatro manos. Pero mira lo que tiene Bengua. ¡Haz dama! O sea, nos ha mirado un tuerto, ¿eh, Javi? O sea, se ha tenido que ganar algún botecido con 8-9 suited. Pero todo basurilla, ¿eh? Bueno, pues Bengua que va a pagar. Porque están los dos cargaditos. El flop no ayuda demasiado. Rey 8-4. Ambos tienen corazones. Pero Bengua va por delante con ese as. Vamos a ver cómo ataca aquí Alex. Este board que, bueno, pues a priori le podría resultar favorable. Ahí está. Va a apostar en torno a un tercio. Y ven aquí que con el as high, ¿no? Y el backdoor de corazones, pues una apuesta tan pequeña. Ahí está. Puede plantearse el call. Esta Jota que, bueno, le quita la posibilidad del proyecto de corazones. Pero le da la gutshot. Lo que no sabe es que le da esa pareja, ¿no? A Alex. Que va a ir un poquito más sobre seguro. Va a chequear para intentar sacar algún farol aquí de Bengua. A ver si identifica, ¿no? Esta Jota como un asquericano, ¿no? Va a chequear para cobrarse el equity. Y Alex, que tiene la mejor mano ahora mismo. Creo que, bueno, o Zimbalu ebetea, ¿no? O chequea aquí para intentar sacar algo de Ben que, bueno, no sé si se atreverá aquí, ¿no? Con el as o preferirá cobrárselo. Aunque creo que después de la secuencia que ha hecho Alex, ganar aquí con el as high es un poco peregrino, ¿no, Dine? Sí, la verdad que la mesa ha quedado bastante coordinada. Se completa aquí. Puedo intentar forzar por el as del palo. Como podéis ver, pues tiene ese blocker. Y ese blocker de escalera de dama 10 y tal. Alex, por su parte, también tiene blocker del palo y blocker de escalera. Pero, bueno, es que aquí puedes llegar a barbetear unas dobles o alguna cosita así. Así que no tiene un call fácil aquí Alex, Colonias. Ya ha pegado, pues, dos tercios, tres cuartos aquí con la mano abierta. Y vamos a ver si Alex... Si decide... El nueve completa, pero... Abandona finalmente Alex, Colonias. Y vamos a ver si llegamos a 400 viewers. Avisad a vuestras madres que el primero que ponga camiseta, comando camiseta, cuando lleguemos a 400 viewers, se lleva una camisetuli. ¿Qué te parece, Darko? Una de Pokerred de esas rechulonas. Joder, sí que es verdad que estabais ricos, ¿no? En Pokerred que ya regaláis camisetas en los streams y todo, ¿no? Hombre, es que estamos... ¿Tú has visto la gráfica de Duca? O sea, la pones al lado del Bitcoin y he estado outperformando Bitcoin, ¿eh? La empresa de Pokerred. Es una locura. Es una locura. Pues vamos a ver porque seguimos con manos mediocres, pero Kajota ya... Es verdad que no es la mejor posición, ¿eh? No es la mejor posición para recibir Kajota. Algo podemos jugar, vamos a ver, va. Sí, y a priori... Vamos a tener suerte, ¿no? Vamos a tener suerte aquí... Está la abre, la abre. Sí, nos va a defender Gerard, pero va a ir dominado, así que rellen el flop y arrancarle la cabeza. Vamos, arrancarle la cabeza, vamos. Que pague ahora y a... Sí, va a pagar seguro. El tema es que no... Ya ves si va dominado, así que... Flop, rey, 7-2. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este es bueno, este es bueno. Ahora no queremos... Ojo, Darko, que has adivinado, ¿eh? Como la síndoca, ¿eh? Ni damas, ni ases, ni dieces, ¿eh? Ni doces. Bueno, es que al final con la tontería ya hay que esquivar unas cuantas. Ni ases, ni dieces, ni doces. Pues continuamos, perfecto. Ricardo para el turno. Una J, una J a campeonar y ya está. Y let's go, ¿sabes? J y le dejamos tieso. Una J y luego un 10, hombre. Bueno, no pide nada aquí. Es corresponsal, macho. Madre mía. Esto lo veis mucho. En J y si se ve mucho eso. Hay que tirar por Españita, hombre. ¿Cómo que Españita? Si esto es Andorra, ¿no? Lo estás viendo. Bueno, sí, sí. Somos vecinos. Pues nos resube. Bueno, bueno, bueno. This is stage. This is stage. Sí, yo creo que lo que quiere aquí es levelearle un poquito. Vamos, porque... No sé. Más invulnerable que tiene la mano, ¿no? Le paga. El tan es bueno. El tan es bueno. Sacarle valor a quizás X y Pocket Pets o algo así. Algo así. Porque el bet era muy pequeñito y supongo que ha intuido que unos 8, unos 9, unos 10, damas podían jugar así. Vamos a ver si nos puchea aquí y le hacemos, señor, yo el rey y la jota. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta, Odine. ¡Vamos! Jodol. Javi no piensa mucho, ¿eh? Javi no es como Sanka. Javi ha tardado 15 segundos en colear el Thribe. Es que tampoco le interesa mucho que suba las cías porque es que se va a quedar tiesísimo. Eso es verdad. Se ha puesto un cuarto aquí, ¿eh? En el turn. Y bueno, lo del time bank es porque Javi sabe que le va a hacer falta luego. Y Sankar pues ya va más acorde, ¿no? Su time bank a sus fichas. ¡Vamos la jota! Porque ahora tiene dobles parejas con jota de kicker. Y va a pensar que contra algunos reyes splitea, bla, bla, bla. Nos puchea y nosotros ya no dudamos. La jota y el rey. Ah, pues no nos puchea, ¿eh? Pero si la pucheamos nosotros. Pero la puchearemos nosotros, ¿no? Yo creo que aquí... Javi lo único que puede estar así... Está bailando, está bailando. Sí, pero algún dos suites o algo que le haya pavancé a grande. Sí, eso sí. Si no quiera tampoco... No sé. Pero bueno, ahora le gana algún rey-dama. Y cosas... Bueno, en realidad solo le ganas a rey-dama que ibas ganando. Pero bueno, yo supongo que va a terminar pucheando. Pero vamos a ver, ¿eh? Porque es verdad que en la ciudad grande sí que tiene algún dos más. Pero es que casi todos te puchean en el river. Lo que tiene que estar pensando, imagino, es cuántos reyes le pagan, ¿no? ¿Cuántos reyes creen que le van a pagar? Que ahí estará un poco la clave. El que tiene, Javi, el que tiene. El que tiene te paga, yo creo. Ay, ay, ay. Esto me está oliendo cada vez más a Che, ¿eh? Es que lo malo, si fuese otra posición... Pero claro, lo que dice Odine, que al ser ciega grande, pues Javi puede estar en su cabeza ahí los patitos. No, pues pasa, ¿eh? Pasa finalmente. Javier Gómez, que se lleva ese bote de 6 millones. No lo tenía muy claro. Es verdad que empiezan a quedar pocos reyes, ¿no? Peores, porque tienen que haber hecho el check-reyes del floppy, que no es nada trivial. Pues nada, vamos a ir un break y en 5 minutos nos vemos. Hasta luego. Hasta ahora. Chao. 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 Gracias. 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 ¡Webine tira del cable! ¡Es que había vuelto! ¿Lo habéis visto? ¿Hola chicos? ¿Me oís? Sí, sí. A ver, que estamos aquí liándola porque no sé qué ha pasado. A ver, está aquí... Habían vuelto del streaming y de golpe han vuelto a pararlo, ¿eh? No sabemos qué ha pasado. Nada. ¿Está el streaming oficial parado en estos momentos o no? No, no está parado. O sí, está parado. Sí, sí, está parado, ¿no? No, no, está en acción. Yo lo tengo en acción. Pero el... El de Gigi, sí. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Está abriendo colonias ahora 9-9. Perfecto. Eso es lo que me gusta a mí. Que pasen cosas raras. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si te gusta la piña colonia. Espera, voy un momento a cambiar. Un segundín. Vamos a un pequeño descanso y ahora lo arreglo. ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué no...? ¿Habéis visto lo que ha pasado? A ver. En el chat, no sé si esto, dicen que se han ido a YouTube. Que lo cambian siempre. Ah, sí, a veces hacen eso. ¿Pero lo tenéis vosotros? Yo te puedo pasar el enlace, sí. Sí, pero estaba... ¿Pero por qué hacen eso? Lo he pasado por privado. Sí, a ver. Por cierto, no estamos en break por si lo quieres saber. Ay, 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 es verdad. Bueno, aquí de tertulia, chicos. Esto es un... Esto es un desastre. A ver, le voy a poner el break. Cago en tela. Es un desastre. ¡Cago en tela! Gracias. Vale. Nada, ya estamos. Ya estamos aquí, chicos. Ya estamos de vuelta. No sabemos qué ha pasado, la verdad. Que nos han cambiado. Nos han cambiado de sitio. Y esto es un desastre. Pero, nada. Ha habido un busteo. Ahora voy a reajustar la imagen. Tranquilos. No pasa nada. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Que se mueve el in! Javi. ¡Vamos, Javi! Vale. Y foldea, por lo menos. No, pero ahora ha sido otro movimiento de 27 ciegas de Javi y contra Goto. Ahí se las ha metido dobladas. Art 5. A ver. No ha temblado. Bueno, no pasa nada. No os preocupéis. Ahora Odine os va a contar la mano en la que Gerard ha sido eliminado. ¡Qué cachondo! Vale, ya está, ya está. Ya tengo. Y ahora tapas los widgets. ¡Terriba, tío! Javier. Ah, vale. Sí, pero está mejor Javier aquí, ¿no? Espérate un momento. Ahí no se ve el stack de Javi. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya está. Ya estamos. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Ya está. No ha pasado nada. No, no, no. Ya estaba diciendo. Otro descanso. No, no. José, es que nos han... No sé por qué esto lo hace mucho Gigi. Los que están en Twitch y de golpe se van a YouTube. ¿Por qué? O sea, ¿qué lógica puede tener eso? O sea, yo creo que alguien me explique por qué pasa eso. Ha habido un saltito de premios. Pues ahora ya son 366.000 para el séptimo. Sí, sí. Ha busteado Gerard. Pues, sí. Y había puesto los premios tapando el pot. Todo genial. Pues, bueno. Vamos a hacer esto y vamos a tapar. Ahora ya el próximo payout va a ser de 366.000. Coméntanos un poco cómo ha sido el... Tú que lo has visto, señor corresponsal. Es que por eso tenemos que tener un corresponsal. Es que... La mano la ha abierto Alex Colonias. Creo que ha sido Hijack. Y en Botón... Gerard ha dicho que... Bueno, que todas. Ha dejado 0,2. La pipilla. Y Muel Locker con 10 le ha dicho que a 9. O sea, abre Alex a 2. El otro a 6,8. 7,8. Y... No, 5,8 ha sido. Y Muel Locker le ha puesto a 9. Y Alex ha foldeado. Y 10,10 contra As,10. Off. Así que... Pues por los aires, ¿eh? Parecía que estabas jugando un poco más Rategi. Y al final se la ha terminado stackeando con As,10, ¿eh? Sí, pero también tenía... Pues eso. Tenía... Creo que han sido 6. 6 o 7 ciegas. Sí, poquitas. Pues nada. Saltito para el bueno de Javier que ha conseguido reflotar un poco su stack y ver cómo uno de sus rivales caía antes que él. Que eso ya, pues... 3,66.000. Ese salto de 66.000 dólares no es nada despreciable. Son 6,6 buy-ins más. Y... Y bueno, pues seguimos en la pintura. Tenemos 10 millones. Está Wazen con 9,5. Y está justo ahora, después de este bote Shankar, con 10 millones. Y Krasimir Jankov con 9 millones también. Así que hemos pasado de ser el farolillo rojo a estar en una posición más o menos decente. Sí, al menos estás a gusto ahí en la media, más o menos en la media. Bueno, ahora hay dos stacks, ¿no? Se puede decir. Están los tres que van en cabeza con esos 20 millones aproximadamente y el resto que estamos ahí en los 10 millones. Así que vamos a ver cómo se mueven. Ojo, porque Thomas tiene ahora esos ases en primera posición. Tenemos un Ray de Switzer que, bueno, no creo que quiera jugarlo más después de la apertura de Thomas. Vamos a ver... Ahí está, muy bien. Alex, que tiene doses en la ciega pequeña. No quiere meterse en lío. Eso que tienen stacks bastante grandes. Sí, pero es bastante estándar, ¿no? Los doses ahí en la small blind que vas a estar sin posición. Si no seteas, mal. Si seteas, también el otro tiene posición y se puede saltar alguna calle, ¿no? Las pocket pairs no suelen ser, y tan pequeñas me refiero, que no tienen mucho showdown value. Pues vamos a ver, Thomas, que se está viendo uno con una mano que no está acostumbrado. Un Ray 6. Él está más acostumbrado a 10s, 9s, al Ray. Y bueno, pues ha dicho, la foldeo y ya está. ¿Sabes? Y tiene ahí el fueguito a tope nuestro amigo muy locker. Haz 10 ahora para Javier. ¿Qué abandones? Que también tenemos un poco más fuerte. Porque estas que son más jugositas, nos tocan en early, ¿sabes? Que al final, hombre, cuando te tocan en early, pues cuesta mucho más abrirlas. En este caso yo creo que sí que lo hubiese funcionado. Porque no tienen manos excesivamente fuertes los rivales. Sí, se hubiese llevado yo creo que el bote, porque no creo que Ben hubiese... Con mucho muy locker hubiese podido platear ahí en ese B. Pues cuidado, ¿eh? Cuidado. Que Thomas ahora no tiene 10s, ahora no tiene Js, pero tiene un proyecto de color. ¿Que voy dominado con Ray 9 contra 10, 9? Pues no pasa nada. Sujétame al cubata, que me tiran diamantes. Vamos a ver. Pues cuidado, porque tienen muchos tags los dos. Aquí Alex, que empieza a barrelear, lanza este bet de un tercio. Y bueno, aquí puede ser interesante lo que decide hacer el austríaco. Porque, bueno, pues el race podría complicarle la cosa. Paga finalmente. Ojito, porque este rey es de doble filo, ¿eh? Abre un agacho también aquí, peligrosilla. Y a ver qué decide hacer Alex, porque puede llegar a querer chequear, ¿no? Intentando controlar el bote, pero también es una buena carta en el turn para apostar. Ahí está. Lanza esa apuesta de más o menos medio bote. Y yo creo que aquí Tomás, pues, hombre, puede entender que el rey es una asquericar, que le puede llegar a apostar, encaja más en su rango. Y, bueno, aún así su mano tiene bastante quinta y todavía mucho stack por detrás. Ahí está, ¿no? Y decide pagar que a ese ocho que no es suficiente. Y la mano que ahora mismo es de Alex. Y salvo tragedia lo será. Salvo tragedia. Salvo que decida lanzar otra apuesta. Salvo tragedia griega, ¿no? Griega. Exacto, lanzarse ahí el farol de los tiempos. El ruso griego que está viendo si va a lo vetear. La verdad que, como es la topper del turn, piensas que hay bastantes gotas que te pueden pagar, ¿no? Entonces, intuyo que irá por un baluebet. Es verdad que, bueno, como podemos ver, hay varios jugadores... Mira, pues ha chequeado, ¿eh? Ha chequeado aquí a Alexander Colonias. Y Tomás, bueno, el austriaco que decidía no intentar nada ni en Tarn ni en River. Y otra vez ya vuelve a las andadas, ¿eh? As-Dama para Tomás. Como está, ¿eh? Está como... Es don pinchón. Darko, hay para ti también en el chat, ¿eh? Nos comenta, vámonos, átomos. Darko, se va a acabar la pandemia y no vas a acabar la saga de vídeos de tu blog con la historia de Duca. Vergüenza me daría. Categórico, ¿eh? Se me han adelantado todos ya, claro. Les he dado demasiado tiempo. Emilio ha hecho una, Raúl ha hecho otra. Ya, claro, esto ya empieza a no tener mucho sentido. Contar tres veces lo mismo. No sé. Yo creo que es una afirmación con mucha verdad. Y, bueno, vamos a ver porque Javier Gómez abandona ante el continuation bet de Tomás que no impactaba directamente, pero ya iba preflop por delante. Y encima el bot era bastante favorable a su mano. Por suerte, Javier no se liaba la manta a la cabeza y abandonaba. Baja hasta los 8,6 millones. Y ahora tiene, pues, la mano del... No sé si es la mano del muerto. No, la mano del muerto esta no es, pero siempre me equivoco. Esta es la Branson, sí. La de Branson, sí. La mano de Doyle Branson. Ganó dos campeonatos mundiales, ¿no? Con dos off, creo. No sé si dos. Uno, sí. Dos, no lo sé. Yo creo que repitió, ¿eh? Le gustó mucho. A ver si alguien nos lo comenta. Creo que eran dos, ¿eh? Que era... Por eso ganó más relevancia. A Darko le hacen los vídeos su gemelo a Alex el Capo. Es verdad que un aire te das, ¿eh? A Alex el Capo. Bueno, yo creo que la mitad de los españoles, ¿eh? Se dan un aire a Alex el Capo, la verdad. Pues vamos a ver, porque Benward decide apostar aquí su top pair sin apenas kicker. Vamos a ver qué hace Krasimir, porque tiene la bottom pair en un bar que yo creo que podría llegar a foldear en el flop mismo, porque, bueno, ya las que te ganan de primeras y las de Rebolera, como sale un 10 en turn y tiene una dama, sale una dama... Creo que es la primera vez que escucho esa expresión de Rebolera. De Rebolera, tío. Te gana sin querer, ¿sabes? Explícanos, Rebolera. Pues que te gana sin querer. O sea, no estaba esperando ganarte por aquí, pero te gano por ahí, ¿sabes? Arroba Rae, por favor. Arroba Rae. Arroba Rae también le dicen que es el primo del pueblo de Évole. El primo del pueblo. El gran Jordi Évole. También, también me lo dicen. Pues vamos a ver si Krasimir convierte en farol, no lo convierte Benward, que probablemente, o presumiblemente va a chequear aquí, Rey5off. Y se lleva ese botecito. Krasimir claramente ha ido menos, ¿eh? O sea, su stack ha ido perdiendo fichas poco a poco. Sí, bueno, todo lo que sea que los rivales vayan bajando sus fichas poco a poco. Eso está muy bien. Yo la verdad es que no recuerdo que haya ganado ninguna mano, ¿eh? Krasimir. La del farol con J10 contra Shankar, que le ha tirado de ochos. Con J10 off al principio. Solo al inicio, ¿os acordáis? Y a partir de ahí... Bueno, pues ojito, que tenemos el duelo clásico aquí. Krasimir contra Shankar. Vamos a ver qué hace el indio aquí con Astres. Si decide subir o va a pasar simplemente. Se le empieza a acabar el time bank, ¿eh? O sea, como que tiene que dejar de pensar en estos spots ya, ¿eh? Me sorprende este Lim, porque no esperaría mucho rol de Shankar. O sea, no hubiese esperado mucho rol de Shankar. Es que Shankar tiene de todo, ¿eh? Para todos. Sí, sí, o sea... Yo creo que está jugando con un dado, ¿eh? O sea, es mi teoría. Está jugando con un dado. Y elige, ¿no? Claro. Uno, dos, Paul. Tres, cuatro, Paul. Cinco, seis, Rice. Ojo, y se la mete. Sí, sí, a ver. Intuía que iba a hacer alguna de estas. Si limpeaba. Pues nada, mira. Estábamos hablando de que no ganaba ningún bote y... Le ha robado ahí cuatro cieguillas. Al bueno de Shankar. Pues vamos a ver, porque Benward sigue con esa rachita de manos fuertes. Ash J en este momento va a haber fall por parte de los dos. Y le va a pagar Alex Colonias. Va a defenderle al Min Race, intuyo. Pues ahí está. Y flopé a escalera. Escalela, señor. Pim, pam, pum. Check, check, rápido. Benward que no tiene nada. Vamos a ver si Alex Colonias decide apostar o deja que apueste esta Skaricar. Y vamos a ver, ¿eh? Que hace... Pues apuesta y duro. Y Benward que... Buena torta, ¿eh? Buena torta. Sí, ha ido con el rifle de francotirador. ¡Ojo! Javier Gómez con dieces. Y tiene tomas treses, que no sé si va a abrir. Tiene bastante stack, pero... Pues vamos a ver si abrimos. Nos resube Shankar. Se las empujamos. Aquí, aquí. La esperanza es Shankar aquí, ¿eh? Con el anu. Yo lo veo, yo lo veo. Vamos a ver. El amiguito del Líbano. Ah, no, del Líbano, de Canadá. El indio. No, era de Canadá, pero no era canadiense, ¿no? ¿Han dicho? Era indio, era indio. Indio, sí. Chicken, chicken, no sé qué. Nos comenta... Spicy chicken, no sé qué. Sacuón. Pues, bueno, abandonan todos, ¿eh? Pelatos nos comenta que, ¿cómo veis el español? Pues, de momento le vemos vivo, que no es poco, por el cartulinaje que le han dado. Así que... Y entraba... Qué vocabulario tiene este chico, ¿eh? Cartulinaje, revolea, o no sé qué, como ha dicho. Increíble. Revolera, cartulinaje... ¿Cuánto aprendéis? Un diccionario abierto, un diccionario abierto. Sobre todo, sobre todo en español, en español soy un erudito. Poker, no sé si aprenderéis, pero bueno, vocabulario es una gofada. Vamos a ver, ¿eh? Porque Vanguard abre, Krasimir paga, y espérate que Wazen está... Alex está con Azdama, pero es que Wazen está con Array. Uf, esto es... Aquí se puede hacer daño más de uno, ¿eh? Wazen se mueve bolín. Vamos a ver qué hace Krasimir. No piensa nada, ¿eh? Wazen la... Yo creo que van a foldear todos y Alex al final dirá... Ostra, que hay un montón de dinero muerto. Veinte ciegas tengo Azdama... No sé, no sé, ¿eh? A ver, están jugando con el culo Prieto, pero aquí... Alex... El rango de Wazen es muy fuerte. Es lo que comenta Hacienda Somos Todos, ¿eh? Es el spot soñado con Array. Escuiseas, las metes todas y tiras a las dos manos que te van ganando... Y te aislas con... Bueno, te aislas o no te aislas, pero igual tiras a las tres... Pero que igual te aislas contra la mano que vas dominando. Detra que hay Bumbunet. Pues mira, fold por parte de Colonias también... Y Wazen, que es que... La roja ni Raúl, ¿eh? Vaya botazo, ¿eh? Vaya botazo se ha llevado aquí Wazen. Se han librado dos Asku contra Aska... Que los dos han salvado tanto Colonias como Sanka. Cierto, cierto es. Pues nos comentaba eso Pelator. Y que... Bueno, ¿cómo entraba? Pues entraba penúltimo. Es decir, entraba séptimo. Y ha conseguido por lo menos asegurar la posición que estaba. Que entraba. Pero de momento... Bueno, pues no pintan tan mal las cosas, en realidad. ¡Ojo! Que tenemos a Asdama, ¿eh? Asdama la grande, además. Esto puede ser bueno. Vamos a ver si probablemente nos abra... Tomás. ...Uy Locker. Y todas, ¿no? Y las enchufamos, ¿no? Hombre. Que tenemos 22 ciegas, 23, ¿no? Vamos para adentro. Una buena estufada ahí. Estufada. Luego soy el de Revolera y el del cartulinaje. Esa estufada... Hombre, tendré que aportar un poco, ¿no? También me siento un poco... Claro, parecemos de pueblo aquí. No puede ser, ¿sabes? Al lado tuyo. Pues se mueve all-in. Tomás, que va a encontrar el botón de fall bastante rápido. Y, bueno, pues un milloncejo que rascamos aquí. Sí, sí. Todas las fichas son bienvenidas aquí al stack. Pues J8, que no vamos a poder aprovechar. Porque Shankar tiene rey-dama. Wazen tiene dieces. Y Benwar tiene as-tres. Y, bueno, todo el mundo tiene manos muchísimo mejor que las nuestras. Menos Krasimir, que tiene un mojón. Bueno, mi gran ilusión de este torneo, además, obviamente, de que gane Javier, es ver a Shankar cuando se quede sin Time Bank. Por favor, quiero verle jugar sin Time Bank. Ahora está más rapidito, ¿eh? Ha visto ya que ha tenido tres o cuatro manos, que ha estado siete minutos ahí esperando. Ah, pues no pensad. Claro, es que sin Time Bank a lo mejor no le da tiempo a tirar el lado. Tiene que tomar todavía una decisión más aleatoria. Solo recuerdo que tenemos un concurso abierto y se lo lleva a Frexer. Se lo ve a Frexer. Lo estaba justo comentando y me ha sorrideado. Frexer se lleva una camisetuli de Poker Red por ser el primero que pone el comando camiseta y superando los 400 viewers. Mis dieces. Ha estado atento, ¿eh? Ha tanqueado, ¿eh? O sea, estaba así, ¿eh? Estaba con camiseta escrito y king. Muy bien, muy bien. ¿Me permites hacerte una aclaración? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido uno antes o qué? Ha habido uno antes, ha habido uno antes. No, pero justo en 400, ¿no, eh? Ah, cuando había 400. Pues lo he puesto. Ha sido hace poco, ¿eh? Ha sido Lola... No sé cómo se llama. O Lola Zampamelapiri... Joder, bueno, pues eso. Un hombre... No sigas. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, colega. Que va a ser Rosamelano, va a ser Rosamelano. Cuidado. Que nos chapan el canal. Después de tanto amplio vocabulario vamos a acabar cayendo en un truco tan burdo. Nos dice Lola que no había 400. No había 400, porque iba a pedir el bar, ¿eh? Iba a pedir el bar. Pues bueno, vamos a escribir a la cuenta de Pokeret o a mí o a alguien con los datos de tu dirección y te vamos a enviar una camisetuli de Pokeret. Bueno, una camiseta, mejor dicho. Porque si no, luego Darko se pone Sibarita. Camisetuli. Pues es que ya no solo empleamos vocabulario actual, sino de los años 60, ¿sabes? Camisetuli, whisky, quichelli, guateque... Hemos regado de momento dos camisetas. Una para el amigo, para el amigo... ¿cómo se llama? Frexer. Y otra para nuestro corresponsal. Un aplauso para él también, que se va a llevar otra camiseta por estar aquí, ¿eh? Por estar haciendo el raíl aquí. Así que, dos camisetas. Darko, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos? Los billets son impresionantes aquí. Impresionante. Está a tope, está a tope Pokeret. ¿Cómo riegas? Pues vamos a ver si lo celebramos regalando otra camiseta si Javier Gómez se proclama campeón. Y ya está. Y hasta allí ha llegado el presupuesto. Tres camisetas y cap, ¿sabes? A ver, si Javi se marca un 0,0001 de donación al streaming... Hay camisetas para los 400. A lo mejor tenemos. Es que, y los muy de esto, han venido por las camisetas, porque de golpe ha bajado el condenado a 370, ¿eh? O sea, ha sido... Había dicho que avisara a la gente para entrar para la camiseta. Han entrado, no les he tocado, habéis salido. Nos vamos. Bueno, pues Javi con la polarización. Dos seis off. Aquí preguntan, preguntan que, o borra 1991, todo es suyo o vendido porcentaje. Se ha clasificado por un satélite de un K. Así que me imagino que... O no sé si se habrá vendido, pero vamos, que no le ha costado 10.300 el torneo. Se mueve Olina aquí con las 15 ciegas. Krasimir, que ya está cansado de que le truque en posflop. Y ha dicho, mira, vamos preflop y así, la cosa que la resuelva el destino. Pues 9-5 para Javier Gómez, que sigue... Ojo, que Colonias tiene el as y el as, ¿eh? Que no se le ocurra pushear a Krasimir. Bueno, son 15 ciegas. Pues ojito, ¿eh? Se va a llevar las auténticas ciegas aquí a Alex Colonias porque, bueno, como alguien no invente muy fuerte... Yo creo que aquí Ben, incluso siendo chip líder, ni va a defender el J4. Shankar ha perdido el hotness, tío. Como a Shankar se le ponga el cubito de hielo, o sea, tira del cable, Dine. Pero atención, cuidado, ¿eh? Que esto se lía. Se lía. Ay, 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 ay. Y tienen los dos bastante stack. Vamos a ver porque... Bueno, no sé si querrán jugarlo un poquito. Tanto small ball, ¿no? Porque están los dos bastante gordotes. Pero en estas posiciones... Pero Ben Ward, efectivamente, va a tener que trivetear aquí. Y la clave va a estar un poco en lo que decía hacer el austríaco, ¿no? En pagar a lo mejor aquí con posición, estar rey. Por no meterse en demasiados líos. O cascarlo en forbet, vamos a ver. Aquí lo importante es que Javier se tira y está. El flip del cojo, ¿eh? Va a haber aquí porque Javier faldeaba un rey. Así que... Tomás piensa que es un flip, pero no lo es, chico. Es casi flip. Casi flip. Pues vamos a ver porque le ha hecho bastante largo para que le pushé. Va a pagar Ben Ward. Pues ahí está, ¿eh? Botazo. Y... Vamos a ver. No hay as ni rey. La dama que le abre, ouch. Pero le quita también los reyes. Ay, ay. ¡Ay, es un rey! Es una figura. Es una jota, es una jota, es una jota. Es una jota, es una jota. Uy, qué lento. Atención que hay un eliminado. Y saltito de premios para Javier Gómez. Saltito de premios. El calentito. El calentito de Moclo era a las duchas. Uf, pues muy sick porque... Porque esto es una eliminación que no contamos porque estaban bastante dips, como comentábamos. Y saltito de 80, ladrillitos. Y aparte... Dos bitcoins, recuerda. Bueno, bitcoin y medio ya, ¿eh? O sea, que está muy duro. Y aparte, como decíamos, Thomas había runeado muy macabro en cuanto a Car Distribution y no le ha servido para nada. Car Distribution, añadimos el vocabulario. ¿Alguien puede, por favor? Me voy a abrir un doc aquí al lado. Voy a apuntar todas las palabras que dice Odine, ¿sabes? Es que podemos ampliar el vocabulario y mañana las publicamos en Poker Red. En portada. En portada. Vocabulario Odine. Claro, claro. O sea, un vocabulario riquísimo, en matices. Hemos limpeado... Nos ha chequeado Krasimir. Hemos hecho el bet de una ciega y le hemos tirado de una mano que nos llamaba Domination Nation. Esto también apúntala al lado. Domination Nation. Domination Nation. ¿Ha visto Odine que no le está saliendo bien el español y le está cambiando al vocabulario? ¿Ha pasado al inglés? Hombre, es que ahí está. La riqueza de Odine es que puede meterte palabras en muchísimos idiomas. Desde castellano antiguo, pasando por latín, brasileño o inglés. Y bastante castellano inventado también. Todo nativo. Ojito, ojito aquí ven que con las damas se queda el call solo, ¿eh? Hombre. Y acierta casi. Acierta casi. Sin resultadismos, ¿eh? Acierta casi. O sea, no hay mejor call que este. No he visto call mejor que este. Acierta porque, claro, va dominado. Va dominado en el postflop. Claro. Mira el otro. Mira a José con el comando camiseta. No, pero me ha extrañado porque con damas contra Erli es verdad que se haya quedado ahí al call. Están no tan deep los dos. Bueno, puede ser. Bueno, es que tiene un CDC como un castillo, ¿sabes? El Alex este ahora mismo no quiere saber nada de Ben hasta el heads up, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, y Ben supongo que por eso ha dicho, hombre, ya se me han subido las bowlings aquí una vez. No hace falta que se me vuelven a subir. No, vamos, claro, claro. ¿Cómo? No vamos a forzar. Bueno, pues vamos a ver porque va a abrir ASJ Javier, que espero que foldee. Bien, bien, ahí, ahí. Esquivando posibles problemas. Sí, por lo menos Javier está esquivándola, ¿sabes? Y como también está teniendo muchas manos malas, pues tampoco está teniendo situaciones muy de uy, es que la podría meter. No, no. El 6-2 off no se mete nunca, así que... Esa de Krasimir podía llegar a pensársela, ¿eh? La de AS9 suited. Ah, pero es que... Sí, a ver, porque está contra el chip leader. Claro, Ben Ward aquí puede estar abriendo el castillo, o sea, que... Vete todo a saber. Oye, está jugando muy rápido Shankar, no me gusta, no le baja el time man casi, ¿eh? Por eso lo he dicho ya, que ha regulado. Un poco para todo el mundo en este J7-9, topper, top kicker, backdoor flash draw y la mejor mano para Ben Ward, que echó a brecha y Alex Colonias, que tiene el backdoor flash draw dominado y la bottom pair. Aquí se lía, ¿eh, Alex? Porque el flop lo va a pagar seguro con el backdoor flash. Que es poca equity más, pero a todos nos parece fuertísima cuando tenemos el backdoor flash. Pues mira si se ha liado. Mira si se ha liado que le ha pegado un tortón a Ben Ward. Estás un poco bestia, ¿eh? Por parte de Alex, creo. Blockers, blockers. Y no querías saber nada hasta el headshot, bebé. Ay, 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 ay. Corazones en tu vida. A ver, en cualquier caso, es cierto que tienen mucho stack, no van a llegar a meterlo todo al centro. Y Alex, yo creo que entiende que su equité es bastante residual, le parece un farol. No creo que se metan mucho más jardines. Como caiga corazón, le van a arrancar un brazo. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que para variar, al revés de lo que dice el Tito Darko. Sí, es que literal. O sea, José. O sea, no lo puedes despedir porque es socio, ¿no? Pero es para pensárselo. Yo creo que metéis a alguien de la calle, ¿sabes? O metéis a mi abuela y seguro que acierta más que yo, ¿no? Pues vamos a ver, porque tiene las del palo y tiene posición. Pero claro, básicamente, contra un 10 es flash o nada. O sea, aquí está la cosa... Vamos a ver, ¿eh? Y que le ha metido un buen tortón, ¿eh? Le ha dicho que 6 millones, casi. Pues Benward, que tiene 8 minutos para pensar qué brazos, la puta, y el derecho y por qué. Eh, hombre, a ver. Yo qué sé, teniendo el... Ahora es que teniendo el Drawa a las Nats aquí y la Toppen... Es que ahora es cuando va CheckCheck y dices, ¿pero qué haces? ¿Por qué haces eso? Bueno, bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque... Es que tiene un CDC. Porque la magia está en el aire ahora mismo. Check, 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 y subirá hasta los 40 millones Benward, ¿eh? Botazo, sí, sí. Ahora que lo convierte en farol. Y le paga con la peor, ¿sabes? Y se cae el estadio, ¿eh? Y está Javier así. Sí, sí. El baile de la victoria. Se está haciendo Javier así, poniéndose la camiseta por dentro, ¿sabes? Como cuando hay años 70 en la playa. Que te morías la camiseta así. Pues, ¡eh, que le apuesta! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Timbalobeteando o qué? ¿A qué pretende tirar? No lo sé, o sea... El problema es, ¿qué pretende que le pague? O sea, ¿qué pretende que le pague en ese BOAT? Es que, no sé si... Para tirar un 10 no puede ser. Es que no sé, no entiendo nada. Para tirar unas dobles un set. Es que no puede ser unas dobles. Bueno, bueno, ojo, ojo que abrimos, ¿eh? Que abrimos este Rey Jota. Vamos a ver Weizen en la grande con este Dama 7. Nada, bueno. Nos lo llevamos, nos lo llevamos. Bien. Todo lo que sea rapiñar puntos. Y Ben War con 41 millones, ¿eh? Le ha pegado, o sea, le ha arrancado un brazo a Alex Golonias, ¿eh? De todas formas, el flip que se ha jugado con Muelo que ha sido... A ver, llamadme ni tardo, pero a mí la mano esa de Alex me parece un poco innecesaria, la verdad. Pero, oye, ellos saben mucho más que para algo están ahí. Con The Phelps te falta, o sea, en una misma frase te falta dos veces. Dice, el de abajo, o sea, ese despojo que está abajo de Odine, ¿sabes? O sea, no el que está arriba, sino el de abajo, se parece a Revenant. ¿Sabes, rollo, ese tío que habéis puesto ahí, ¿sabes? Pues yo digo que se parezca a Revenant. Es que al final es, vamos a jugar al parecidos. Bueno, yo no quiero decir nada, efectivamente, pero fijaros lo que ha provocado esa mano. Bueno, que precisamente ahora Ben no tiene ningún tipo de respeto por nadie. Y antes Alex aún le podía hablar un poco de tú a tú. Entonces esa mano no se lleva hasta qué punto... Que le ha metido con J9 todas, ¿eh? Claro, claro, porque el CDC que tiene Alex ahora es ridículo. O sea, es que no puede pagar nada. Pues le limpea aquí. Vamos a ver si Javier decide pushearla. Pues no, ¿eh? Pero nos tiran flashdrow, ¿eh? Nos tiran flashdrow, el rey high es bueno también. Vamos a ver. Esto es bueno, va. Va, va, va. Unos trebolitos. Trebolito y que se vuelva loco Benoit. Perejil asesino, brócoli. Vamos. El seis, el seis de treboles. Seis de treboles. Un poquito de cola aquí, baratito. ¡Esta es buena! Ya no podemos perder. Ya no podemos perder. Y aquí no se tira seguro Javier. Así que 2,3 millones mínimo que vienen para casa. Ojoito que a lo mejor aquí Ben también le mete con el nueve ese de treboles. No, le va a presionar todo. Yo creo que se puede doblar aquí, ¿eh? Porque le va a presionar a muerte. Porque aparte, parte de la suite... Oh, pues no, check. También no hacierta ni una Odine. No, pensaba que Benoit podía presionarle muchísimo por el hecho de que, bueno, tienen muchísimo CDC. Con Sharkar corto, con Krasimir corto, con Wazen también corto. Están cuatro con el mismo stack. Y, bueno, pues la apuesta aquí... Vamos, Benoit, check race. Check race para la galería. El típico check race que no sabes muy bien qué estás haciendo. No llega el hate del chat, ¿eh? No hacierta ni una mano. ¡Va a mirar, race! ¡Let's go! ¡Ojito! ¡Págale solo! ¡It's a trap! ¡It's a trap! ¡Págale, págale! Y trebole en river. Y que se termine de liar. Va, va, va. Solo call, por favor. Es que vas al cien. Yo creo que si le paga y no cae el trebole, le puse a Benoit. Va, que vas al cien. ¡Págale! ¡Vamos! ¡Le paga! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! El river, bueno. Este es, en principio, es verdad que ahora no tienes tantas natches, pero... ¡Ay, qué lástima! Bueno, bueno, oye. Le hemos sacado aquí... ¡Otra pipa, otra pipa! ¡Que se vuelva loco! ¡Otra pipa! Fuimos a por cobre y encontramos oro, ¿eh? O sea, maravilloso. O sea, está jugada. Va, va, va. Millón cien mil. Millón cien mil. Y que Benoit diga... La pipilla. La pipilla. Cortocircuita, ¿sabes? ¡No quiero perder por un millón todas! Mira, o dos y medio, igual es too much, ¿eh? Nada, foldea rápido. Bueno, bueno, bueno. Catorce, quince millones, ¿no? Catorce ochocientos. Quince millones son buenos millones. Vale, y ahora... Bueno, va a abrir Benoit, ¿no? Porque si no era push contra Krasimir, ¿eh? Y nos ponemos terceros, ¿eh? No, pero va a abrir, va a abrir, va a abrir aquí Benoit y no se puede hacer nada, ¿eh? Es que, bueno... Ah, qué lástima. Porque está muy buena mano para pusharle. Va, es que nos va a hacer esto. Aquí ya está todo el pescado vendido. Pues bueno, por lo menos estamos aquí con quince millones de puntos. Estamos ya terceros, pero muy cerquitas de Alex, ¿eh? Y Krasimir ahora que tiene... Uh, pues puede haber all-in and call, ¿eh? Aquí porque Wazen puede ser que se mueva all-in. Tiene ocho ciegas justas. Vamos a der open push. Puschar Krasimir, sí, sí, ¿eh? Yo creo que va a pagar el... ¡Eh! 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 ¡Pero qué pasa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Que acaba de foldear ochos con deciocho ciegas! ¡Stage! ¡Stage! ¿Pero qué ha pasado? 18 ciegas El puto bar y todo ¿Pero qué ha pasado? No, 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 por favor Y encima va a pensar Lo he hecho perfecto Porque mira que la siguiente tenía mano Yo quiero Necesito stream deck Aquí quería poner el Hostia es pedrín, click it Esto es un hostia es pedrín en toda regla Mira, mira, hasta se le ha desenfocado la cámara Darko Eso no lo pueden No lo pueden revisar Por favor, eso no lo pueden chapar Esto es report, tío Madre mía, madre mía Ahí hay colusión, claramente Pero esto es muy grave O sea, 18 ciegas 8 que no son 4 o 5 O sea, 8 Nos dicen por el chat Que antes ha foldeado 10 Pero Pero al Good game dice Parece que O sea, good game Como si estuviera viendo el streaming Dice good game Y pum Se corta un brazo ¿Sabes? A lo mejor A lo mejor ha foldeado boca arriba Y no lo sabemos Hombre, hostia Sería así que A ver, es verdad Es verdad que Hay mucha tela Y hay que verse Hay que verse ahí ¿Sabes? Joder, pero ni abrir Odine Ni abrir los 8 Ya, es que Abrir para fall, sí Algo así, no sé Yo qué sé Que ni abrir ya Claro, pero ha foldeado TT Al Open Race de UTG Bueno Pero eso ya es diferente Porque ya tienes que pagar Cribetear Pero es que aquí Es lo que dice Darko Si te juegas en plan Meganit Ojo, eh Tenemos al Rey Ojo que Va a abrir Krasimir Y nosotros le vamos a decir Que De Calder Buah, como He acertado, he acertado Otro botecito Otro botecito Vamos Y Weizen Y Weizen en la mano anterior Le ha metido Ha foldeado los 8 Pero el A7 suite Se lo ha metido Al Ben A Ben A Ben Por Terline, creo Era la última Del rango Pues vamos a ver Se mueve Olín Va a foldear Krasimir Ahora hace Cole De Ludo De Ludo total ¿Te imaginas? Mira, yo no entiendo nada Chicos Cole Cole de me tengo que ir a cenar ¿Sabes? No me digas eso Que tengo ahí El tupper, tío Y me está haciendo ojillos Hace rato De o me doblo O me voy a cenar tranquilo Es como La típica del vivo Pues se mueve Olín otra vez Hombre Está pusheando 32 ciegas aquí Venguar Que Javier tiene unas cuantas Ya, pero es que Lo he dicho Javier aquí No puede pagar con nada En realidad Pero vaya Que si abres Tampoco te va a presionar Tanto Ya, yo creo que también No sé Esas cosas siempre son complicadas Depende de los perfiles A ver No sé si se conocen O sea, a lo mejor Un Amadi o algo así Sí Pero no sé si A Javier le conocen ¿Sabes? Pero tiene que ser un perfil Pues lo típico Que le sude un poco Todo el tema También te digo También te digo Eso te iba a decir Que la varianza De que te caiga un ¿Sabes? De que te encuentres Unos ases ahí detrás Es unlucky ¿No? Unlucky Ya, pero no es No es el momento De ser unlucky ¿Sabes? A lo mejor En este torneo En tu situación A lo mejor No es el mejor momento Para ser unlucky Ahora hay Salto de 100 De 100k Ahora ya Hay buen Buen saltito Así es 100k clavados ¿No? Bueno Menos 200 dólares Ya podría haber hecho De 100k clavados Qué poco detallistas Pues mira Se mueve Seudolin Aquí Krasimir Abriendo As4 a medio stack Consigue llevarse El bote Creo que es La primera vez Que hago un concurso Y no ha habido Especial hate Hacia la forma Que lo hacía Darko Has visto como aprendo O sea He hecho un concurso Sí, sí Hombre A ver Está claro Todo lo de los concursos Se va aprendiendo O sea Yo creo que es Baturro El que menos se enturbia ¿Eh? Cinco es al debe Sospecha Pero no puede ser ¿No? Baturro es una bellísima persona A ver qué hace aquí Weizen ¿Os imagináis que buchea? ¿Os imagináis que buchea? O moldea Me cortó los brazos también Vamos a ver qué hace Aquí en Rey 3-2 Tiene un agacho de aquí Benward Yo creo que Weizen Ha aprendido Del Aska OFS Que se ha jugado al principio Que Ha intentado hacer magia Y ha dicho que Que mejor ¿No? En esta FT Le ha pagado La bet De una ciega en flop En tan Cae un 7 Que abre un proyecto De color Vamos a ver Qué hace Weizen El mayor pinchazo De Darko Pues yo diría Que es el No sé Igual Tripleo Pero es el Lapt O algo así ¿No? El que hiciste El Open El Upo ese ¿No? Sí Creo que sí Creo que sí El Lapt Era un Upo O algo así ¿No? Era No El Lapt fue el de El de El de Campa El de Campa Pues vamos a ver Qué hace Krasimir Abandona Y Weizen Como se lie Se va a encontrar El As-10 Que le va a hacer Al Toque mi Rey Pues no Abandona No, no Pero cómo le va a pushear 3-7 3-7 Está buenísimo Está haciendo un poco ¿Sabes? Freestyle Sí Pues es que Vanguard ahora es una apisonadora O sea Fijaros que Le han pusheado 3-4 veces Ha foldeado todas Y aún así Es que está Con el mismo ataque Cuando se ha doblado Dice Darko Dice Jaco Que si es en pesetas El último pinchazo tuyo Pues casi En rublos Qué cabrones Bueno Vamos a abandonar Este 2-4 suited Nos gustaría haberlo jugado Pero Obviamente nos pushean No me he fijado ¿Le ha pusheado otra vez? Sí, le ha pusheado directo Sí Ostras No lo sé, tío No lo tengo tan claro Que tan heavy Es que ya te digo Las pocas veces Que te encuentras aquí Una manaza Que son muy pocas Pero Bueno, le dejas con 30 millones Bueno, ya, ya Pero es que La situación esta De mega ventaja que tiene Se te va ¿Sabes? Entonces No sé yo A ver, está claro Que le puedes meter presión Pero Sin probar Si las otras formas De presión funcionan ¿Sabes? Porque otra vez Que la pruebes Y veas que no te funciona Pero Toma Nos está comentando Si no había camiseta Sí que había camiseta Pero la hemos repartido ya Marlon Random La hemos repartido Se la ha llevado Frexer El lupo, ¿ves? Aquí estaba comentando SQsito también Con tu trolaso Vamos a ver Que está claro Es que mira, eh Mira, mira No para Es lo típico Que no puede pagar con nada Y si te sale bien esto 6 o 7 veces Si os fijáis Creo que ha pasado de 38 Ya va a 40 De 41 De 41 Se ha doblado con 41 Está un poco Luego ha bajado un poco Ha bajado Sí, ha bajado a 39 Claro, que ya sacas 5 millones En el fondo estás pagando Casi lo que ha ganado Que aquí vamos a abrir Si Krasimir nos puede pushar aquí Son 12 ciegas Igual le tenemos que pagar, eh ¿O qué? Complicadillo, eh No sé yo Abandona Krasimir Esta... No ¡Ah! Qué mala suerte, eh También Sí Es situación más fea Vamos ahí, Javi Ah, casi que Supongo que va a abandonar Es que aquí hay mucho CDC ¿Sabes? Ah, el mazo, el mazo Es que Estás con 14 millones Que son 27 ciegas Quedarte aquí Doblar al otro Y tal Yo no sé Sí, es una situación terrible, ¿no? Es terrible En verdad Siempre vas por delante Solo de esa mano De los Kaku y Y parejas Parejas peores del sitio Pues mira Shankdar ¿Qué? No sé Estaba ya Estaba ya un poquito parado Nuestro amigo Shantar Se le ha quitado el calentón Claro, claro Quiero que Quiero que le pongan ahí El fueguito 8,2 millones Para Shankar Y vamos a ver Qué hace Krasimir Porque tiene 7 Y sería un open push Más que razonable, ¿no? Con esas 16 ciegas O R-fold También va a hacer Bueno Estas frases son las que Yo no sé jugar tanto Yo Supongo que Entre el R-fold Y el open push Va a estar ahí ¿No? ¿Qué hubieses hecho? ¿Pushear? ¿O abrir? No, yo creo que Está bien Sí, es que no son muchas Tampoco 16 Ah, dices ahora Con los 7 Pensaba que estabas Todo en la mano No, con los 7 No sé cuántas Tenía 16 tenía Uf, qué feo todo Pero es que O R-fold, ¿sabes? O sea, cuando Venguar Te puede meter El auténtico Any2 si quiere Ya, pero El hecho de que abras No es lo mismo que Claro, es eso Que se te pueden defender Todas Te pueden pushar Todas Que 16 Es UTG Bueno, es UTG Pero que son 6, ¿sabes? Que es UTG Pero aún así Algo en 6 Es un poco Vamos a ver Porque, ojo, ojo Que Krasimir se puede ir A las duchas Wazen Bueno, bueno Tiene papasitos Ya nos ha hecho Hombre A ver Ha hecho la 13-14 Abre aquí Ha subido las ciegas Encima han subido las ciegas Tenemos 21 ciegas Javier Gómez tiene 21 ciegas Y aquí pues Yo qué sé Como ya no he terminado Lincoln, Asdama Apaga y vamos Los reyes le han gustado Los 8 no Los reyes Pues mira Pushea va a pagar Wazen Unas O Krasimir Se va a quedar Muy tocado Flop no ayuda O era un flop Para Javier Tenía dama 9 Pues vamos a ver El river Es un 10 Krasimir Se va a quedar Tiritando Queríamos un En realidad Queríamos un as Creo Porque era Jugador eliminado Y Bueno no En realidad Krasimir es que Se queda con 5 ciegas Se dobla Y ya se pone con 11 Y Bueno Se pone juguetonas Aquí sí que la hubiésemos abierto Pero bueno Ahora es fall todo Es que ahora es fall Yo qué sé 10-10 casi creo ¿No? Sí Ya OR 10Bs UTG Duele desde aquí Pero qué vas a hacer Qué vas a hacer Con las damas suited ¿Sabes? O sea Por mucho que te las enseñe Creo que las tienes que empujar igual Pues mira Ha abierto Vanguard J5 suited Desde el cutoff Le ha defendido Shankar Pillai 7-8 Con 2 Diamantes No sé por qué aquí Vanguard No No atiza un poquitillo Aquí a Shankar Aunque bueno Shankar es de los que más Magia le puede Llegar a hacer Aunque Lleva un ratito más parado Pues vamos a ver Porque ahora tiene Openend de Shankar Pero se ha completado El color a una carta A dos cartas Perdón Igual pues Su Rey 9 No es tan divertido Pues ahí lo tenéis Abandonando una vez más 11 ciegas Para el indio Del pollo picante Y J Para Javier Y no hay manos mejores Vamos Let's go Bueno vamos A abrir Y van a foldear todos ¿No? Sería lo El pollo picante Es el que ha perdido Odine El pollo picante Ha perdido Sí Que está con 11 ciegas He dicho Ah vale vale El pollo picante Habías dicho que era Ben El que había ganado No 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 Que tiene de avatar tío Un pejón o algo así Es un Sí Es un Es un bicho Pe de roca Pe de roca Pe de roca Bueno 13,6 millones aquí Para Javier Gómez Que si Nanonoco nos pusiera Las ciegas Sería mucho mejor Pero tranquilos Os lo digo yo Son 22,6 ciegas Ojo eh Ojo Porque Ara A6 Dice que Van para adentro Que le da igual Lo que está haciendo Benward Le paga Porque es que se ve comité Y dama o 10 Pues de momento Le aguanta ese Aschai Es el rey Vamos a ver Dama o El 3 La dama o el 10 El 8 Que dobla El 8 Dobla A Krasimir Y Y bueno Pues Vuelta a 43 millones Yo creo que Para Benward Es lo que quiere En realidad eh No le quiere Bueno en realidad Lo puede eliminar Porque hay otro jugador Corto Pero Mientras que Se queda así A ver En realidad Tiene tanta diferencia Respecto al resto Que casi le daba igual Porque iba a seguir Con la apisonadora Es que Colonial ya está En 15 millones Solo eh O sea Es que Está abriendo Todas las manos Y todo lo puede Solo está llevando él Es que Claro Es que no puedo Fíjate Que ha perdido ese Olin Y tiene 43,4 Y ahora por ejemplo Tiene una posición Tiene una posición muy buena Ahora Ben Para hacer lo que quiera O sea Ahora nos va a pushar Esto también Bueno a ver Espérate que No la considere muy buena Y la abra solo ¿No? No no La pusha Sigue con la medida Ha cogido Ha cogido ese camino Ojito eh 490 viewers En este momento Pup Puru Pup Ahora mismo Ben Solo tiene dos botones El fold Y el all in Y el fold Le hace intermitente ¿Sabes? No le deja pulsar siempre Pues vamos a ver Alex Colonial Que tiene una decisión complicada Pues mira Abandonado Dama J Pues a ese nivel estamos Claro porque es que Ben Ward Te puede Te puede amargar la existencia Y mira Wolkazo con 9-3 off Better than expected Para Grasimir Running hot Let's go Pues uh Alexander Colonial Es que tiene a rey Y aquí Ben Ward Se puede equivocar Se puede equivocar Porque le puede Querer meter presión Y de esta no se baja Alex Y le puede trivetear eh No all in a lo mejor Pero que sigue trivetear Yo creo que se la va a hacer eh Va a hacer trivete to fold Puede pagar E intentar luego postflop Ver un poquito Como va el asunto Yo creo que va a intentar Meterle la presión a saco ¿No? Y trivetearle No sé si le va a pushear Pero Pero yo creo que El trivete lo va a hacer eh No pues mira No acertamos Ni esto Que lectura eh Que lectura de mazo ahí Diciendo bueno Hasta la tiramos Pues Shankar Que va a pagar ese sí Va a pushear Comentan Pues también Otro que podría venir A ser comentarista Nats Natseramin Y Neofito también Podría ser comentarista Colcal dice Ha hecho la que Nadie se esperaba Pedimos poco aquí Para ser comentaristas No saber nada Es un buen Curriculum No tener experiencia Y no saber nada Contratado Pues nada Vamos a un break De 5 minutos Y nos vemos Hasta ahora Chao 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 Por lo Chao Gracias. 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 Son las especulativas Son los suited connectors que juega Weizen Exacto Hombre, después del fall de ochos Esto es una mano más que especulativa Y nada Le ha defendido a Dexcolonias El CD3 suited Ese móvil que sonaba Y bueno, pues le ha pinchado El voto en parejo Y Weizen pues apostando duro El voto en parejo Se van a hacer daño, cuidado Eso es latín Sí, sí, eso de qué declinación es Por favor, voten parejo Parece más bien un conjuro De Harry Potter Pues se les abre el proyecto de color Pincha trips Alexander Colonias Pues no ha decidido Seguir con la agresividad en tan Weizen Y pues Con buen criterio, porque estaba con la escopeta Alex que tenía la open-ended La bottom-bear y el flash draw Un poquito de todo Tenía un poquito de todo No creo que aquí Quiera pagar con el rey high Visto lo visto Bueno, vaya castaña Le mete Don Alex Colonias Madre mía Es que les ha dado Hoy la han tomado contigo Entre Darko O sea Hombre, porque soy el nuevo Claro, soy el nuevo Vienen aquí Eres el nuevo en prisión Y te tiran el jabón todos al suelo Pues vamos a ver Porque está Krasimir Haciendo un OR a medio stack Y Alex Olores que tiene 7 El flipito El medio stack del recreacional De los recreacionales Vamos aquí a limpiarlos El flipito ¿Va a haber flipito o no va a haber flipito? Pues va a haber flipito ¿Te imaginas que foldea? Flipito, eh Cierra streaming, eh Tira el cabrón Tira el cabrón Reyes o J Vamos a tener un eliminado El flop no le ayuda A Krasimir El tar tampoco Y el river Una hora más tarde El 6 tampoco Tenemos eliminado Y Javier Rasca 100k más Pasando por caja Pues ahora ya sí, eh Medio palo Fresquito No es cierto la tecla A ver, Odine El realizador Tranquilo, chavales A ver Pues ahí está Javier Gómez Aguantando como un jabato Tenía 300.000 dólares asegurados Ahora mismo tiene 550.000 Ya se está acercando a su mayor pinchato Que creo que eran 567.000 o algo así Hemos visto en la presentación Que hemos dicho medio palo o algo así No sé Quedó primero Primero en un Javi, Javi Javi Goza Javi Goza Javi Goza Creo que su mayor pinchazo era eso Medio millón Hostia Nos está limpiando No, no, no Medio millón no era lo que tenía en ganancias No, no Pinchó en un En el PC En un Caribean Ah, es verdad Es verdad Sí, sí, sí Es verdad Bueno, pues tenemos el 4, eh Vamos 4 sólido Ahí vamos El 9 Ojo que no queden El 9 y el 4, eh No queremos corazones ni No, queremos una Una dama o un rey duro Uh, un rey estaría muy bien Un rey de picas Estaría maravilloso O dama también sirve Es un torneo de 10.300 de entrada Este torneo Que están jugando Es que igual apostamos Y nos hace Chek Fushito, eh O pagamos, ¿no? Ya, ya Pero vamos a tener que hacer La de la manita Vamos Esquivar Vamos a tener que esquivar, eh Si nos hace Chek Fush Es que no me imagino a Vanguard Aquí abandonando Va con ningún concepto O sea, si no ha apostado Es para hacerme no Chek Fush Si no Si no Si no nos Mira, Chek Rage Es que estaba clarísimo, ¿ves? He acertado Ojo porque Es complicada aquí, eh Contra Vanguard Puede pensar que Tiene muchas cosas Pero bueno Es que tenemos unas dobles Muy jugosas Pues le... ¡Una mama! ¡Una mama, eh! Vamos, vamos Ahora igual se ve con valor, eh Igual se ve con valor Vanguard, eh Yo creo... No sé, eh Puede que sea más Chek Chek esto, eh No, no, no Empuja a Vanguard No No, era mala Era mala entonces la dama Pensaba que se iba a ver Esta me convalida a todas las demás, ¿no? Yo he acertado Chek Rage, eh Yo he acertado Chek Rage Entre los dos hacemos un caster Bueno, votazo Votazo para Javi Votazo, eh Pero qué lástima Igual no se hubiese... No, no se hubiese faroleado, ¿no? O no se hubiese faroleado, eh Igual no era buena esa dama, eh Pues ya ha empezado otra vez Vanguard Ha dicho, mira Lo del limp no ha funcionado Todas... Vamos a recuperar Vamos a recuperar lo que hemos perdido A base de castañas Bueno Pues aquí... Vamos a abrir el rey 10 Nos va a pushear Shanktar Y vamos a tener flip, yo creo Sí, habrá que pagar ¡Eh! Ojito Nada, nada Corramos un tupido veloz ¡Vamos, Shankar! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, a mí me hubiese gustado el Open Rise aquí, ¿no? A ver, pues le pagas Tampoco son tantas ciegas, ¿no? A ver, son... ¿Cuántas ciegas son? 5,8 5,8 de Shankar Tienes que poner 3,8 Yo creo que hubiese hecho OR-Cold, ¿no? No sé, es que soy igual Soy un pedazo de barco de torneos, así que... O sea, si Javi... La cosa es que si paga Javi Se pone otra vez con 11 Que se pone menos de... Menos de 15 ciegas otra vez ¡Ojo, eh! Que aquí le puede pagar Wazen, ¿eh? Le puede pagar Wazen Son muy pocas ciegas Sí Y tienes un as Chico Tienes una vocal Digo que fall A ver, es verdad que... Igual prefieres tener las 10 ciegas Míralo Igual prefieres tener las 10 ciegas Para empujar, ¿no? Yo qué sé Porque te están empujando muchas, ¿eh? Ahí, ¿no? Bueno, tampoco tantas Porque... Estáis parecidos A ver, que estamos hablando de Wazen, señores Sí, pues ya verás Qué divertido va a ser Cuando te toque Pushear la ciega de Benward Dicen por el chat que... Lo de coger la calculadora Que eres su padre, vaya Sí, tío Mi calculadora es... Es un clásico, tío La calculadora es... Botones grandes Para poder darle bien Lo que te hace hacer la Nonoco, ¿eh? Te sigue ganando en las mesas Después de retirarse Qué terrible Pues... Vamos a ver Qué hace Javi Goza Aquí con el Rey High Que va por delante Pero claro Un spot complicado aquí De ponerte con la flotadera Cuando encima No hay ni un diamante En el flop, ¿no? Pues 4-3 ahora Bueno, como nos empuje 2-7 off Empiezo a tirar del cable Porque es una faltada, ¿eh? Ya, ya, hombre Alguna tiene que polear por imagen Aquí sigue a Pushear, ¿no? Aquí va a Pushear Javi, ¿no? Ojo, ¿eh? Sí, va a Pushear Bien, bien ahí Javi Bien No le tiembla No le tiembla, no le tiembla a Javi No nos tiembla Que hay medio palo No pasa nada Te doy la mano, ¿no? Sí, en realidad No hay tanto cambio, ¿no? Es decir Medio millón para el quinto 1.2 millones para el primero Que normalmente En las FTs De... O sea, vemos auténticas aberraciones Rollo 1.6 millones para el primero Y 200.000 para el quinto ¿Sabes? Son saltos muy Muy progresivos, la verdad Me gustan A mí me gustan ¿Sabes? Sí, que además El segundo se lleva a un kilo ¿Sabes? Sí Pero es que hay veces Que se está jugando un heads up Del doble del premio ¿Sabes? Y dices, hombre Que he llegado hasta ahí ¿Sabes? Para... Para querer llorar Si pierdo el heads up Pues siguen subiendo las cieguitas O dicen Debería Pushear aquí Tiene una mano No sé a qué espera ¿Sabes? Pues mira Pushea Y Venguar Pues que va a abandonar Un tuyo Es muy mala mano Aquí va a pagar La montaña Lo está pensando Son pocas ciegas Pero bueno Le interesa mantenerlo También alive Aquí Y está Encima está Está empujando muy poco Ya hemos visto Que es más default Que de Que de push Bueno A estas alturas Ya tienen que haber visto La de ochos ¿No? Claro Es lo que iba a decir Mirar Shakhtar Que tiene dos Y este tiene nueves Le va a pagar Supongo Hombre Al toque mi rey Bueno bueno Vamos a ver Porque igual Le paga Nada Otro saltito Otro salto Ahí 670.000 prácticamente Para Javi Pues Un bitcoin Dentro de dos años Libres de FOMO Libres de FOMO Pues vamos a ver K8 Sweeted En cutoff La empuja Waysen Que ahora es El Farolillo rojo Con mucha diferencia Ostras Esta está Fuera 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 De los rangos De Waysen Ahora ya Ahora ya ha visto Que Mira Chicos Como cambia de marcha Como cambia de marcha Ha dicho 670k Con esto me construyo La casa Pago Pago la deuda Y el coche nuevo Era Era su No sé Su objetivo Claro Y a partir de ahí Es como bueno Pues ya está Era life changing Esa cifra de life changing Y ¿Sabes? Oye Ven Cada vez que hace Alguien una cosa rara Pone bien jugado Parece que se la sabe Toda la mano Ahora que Ojo 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 All in and call Una dama O vamos a tener La dobladinha ¿Eh? Dama ¡Dama! Ahora Jota Vale, vale, vale Otro Pues 200k Bueno 150k de 150k de dama ¿Eh? Sí, sí, sí Good game Me dice Muy bien Pues ahora Situación muy buena ¿No? Ahora Para Javier Gómez O sea Entras penúltimo En la mesa final Has escalado Hasta el tercer puesto Ahora ya es como Un free roll Mental ¿No? Yo creo que Sí, ¿no? Yo creo que te liberas Ya sobre todo Porque Sabes que Ya lo que te queda Es Matar o morir ¿No? Básicamente Así que A por todas Pues sí Dicen que Javi Haciendo el baile Ahora mismo Está bailando Ahora Javi Mucha diferencia Claro Mucha diferencia Entre ellos Entonces Pues bueno A tope Javi Y sin miedo Y vamos a por todas Sí Y bueno Vemos que Alexander Colonias Le ha arrebatado El liderato A Benward Después de De sacar La La pistola A pasear ¿No? Se ha cargado Aquí Y a ver No Va a abrir Para Para Fall No O sea Se ha cargado Dos jugadores Los últimos dos Han caído En sus redes Así que Ha conseguido Igualar la contienda Con Benward De hecho Si algo bueno Podemos sacar de aquí Es que Los otros dos Tampoco pueden hacer El kafre entre ellos ¿Sabes? Si por ejemplo Estuviera más repartido Los stacks Benward tuviera un stack Mucho más grande O Alex tal Podría hacer el kafre Contra los dos Y que Javi fuera Fusilado Digamos En 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 un fuego colateral Ahí Entonces Ni tan mal ¿Sabes? Pues nos llevamos Un botecito Impactando Esa topper Y Bueno Pues rey dama Esta mano Puede ser La La del double up Intuyo que va a haber Three bet Por parte de Javier Y Vamos a ver si Alexander Colonias Nos paga Bueno Yo creo que va a Three betear All in Javier Y va a abandonar Alex ¿No? Vamos a ver ¿No? Igual Igual Vengua se viene arriba Y le hace Three bet Para presionar Un poquito de magia De Calder Vamos De Calder Esas 21 ciegas Ahí estamos Pues ahí está Y Alexander Colonias Que supongo que va a abandonar Aquí Pues Estos botes Valen mucho dinerito Pues Dieciséis millones y medio Para Javier Gómez Zapatero Y Benward Que abre una mano más 550 personas Ahora ellos no Ahora ellos no se pueden jugar Jugar aquí Un all in Fresco Porque Javi se dobla Y se pone En su En sus fichas Sí Nos hemos Nos hemos encontrado Alguna que otra situación Macabra De ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? O sea ¿Por qué le están regalando El torneo a ese? Que Se ha levantado a mear Y no ha vuelto Porque ha visto Que os estáis pegando Entre vosotros Sí, sí Es verdad Hombre Aquí un Ases contra Reyes Entre ellos dos Entre Benward y Alex Que no se puedan escapar Rollo Ases contra Ases Y Flash a una carta Venga Dine Pide más Dale Y tú Y tú Yo O sea Me imagino A Javier ahí Con los billetes así Golpeando en la cara ¿Sabes? Pues mira Open ended Para Alex Colonias Dobles parejas Para Benward Que no le tiembla El pulso Y le dice Que esas dobles Van a ser defendidas Con uñas y dientes Por lo que veo El gafe soy yo Así es Señor Baturro O sea Ayer entraba Malaka Primero destacado Y conseguiste Que saliera quinto Tú solito Baturro está Baturro está Y ahora a fuego Ahí con el rey Ha llegado el 3-lef Sí, sí Pues No hay agresividad Por parte de nadie Los dos con Bueno Uno con 9 alto El otro con 8 alto El river Sí, el river Que deja el 9 alto Como mano ganadora Va a ser un better than expected Como haya check check Va a decir ¿Cómo? ¿Que el 9 alto gana? Sí, es lo que comentamos Señor Mateo Que el tema de la estructura Sí que Sí que está bastante bien Que al final Te estás jugando ahora Un trijante de 400.000 dólares Que obviamente No es moco de pavo Pero te vas con 800 Ojo As-Dama Aquí nos puede poner Olid No creo Que se la juegue tantísimo Y ahora ya Con este 3-mails No tendría tanto sentido Pero Vamos a ver Ojito, ojito Ojito, Olid ¡Vamos! ¡Vamos! ¡As! ¡Vamos! ¡As! Vamos a asegurar ¡No! ¡Hala! ¡Eh! ¡As! ¡No! No, así no Así no Así no No nos gusta No nos gusta No nos gusta F en el chat F en el chat Por favor F en el chat F en el chat ¡Eh! ¡Has ido a llegar Baturro! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Madre mía! Debería haberme quedado Viendo la tele Es terrible Lo de Baturro Tío Pero terrible Su influencia llega Hasta cuando está en el rail No, no, pero ¿esto qué es? Joder Es que encima Podría haber abierto Vanguard Thribetamos All-In Y se tira Pero no, nos ha pusheado O sea, todo ha sido un plan Maquiavélico Urdido por Baturro Tío O sea Que jarrazo de agua fría Porque es que encima Lo llevamos dominadísimo O sea, es que encima Era una mano buenísima Y nos poníamos con 32 millones Hombre, con 32 millones Todos en 33 millones Se cambiaba muchísimo Incluso Vanguard Se ponía con 15 16 ciegas o así O sea, 16 millones Perdón No, más Se ponía con más Con 26 o 27 Madre mía Joder Era el spot soñado La verdad Para doblarse Era la dobladeña perfecta La calentura ahora Tiene que ser buena Pero bueno Hay que mirarlo Por el lado positivo Y es que Entrando penúltimo A acabar tercero Por 800.000 Pues oye Ni tan mal Ni tan mal Sí, a ver Obviamente Lo hubiese mega ultra firmado Al inicio De la mesa final Pero Justo es Dice eso No Tenía el spot Es que además No ha tenido Ningún tipo de suerte Javier, ¿no? O sea No ha tenido ningún Trucaje a favor Ni ninguna Mano Que digas Es que le han preparado Macabra Y O sea Todo ha sido Que le han intentado Hacer bluffs Cuando él tenía algo Sí, sí Y bueno Pues Muy triste La historia Sad, sad Nos vamos Sabor agridulce Sí, sabor agridulce Nada No sé No sé Si Si quedarnos aquí A ver cómo termina Al de esto O verlo mañana Es que estoy un poco triste Ya es de Cada uno a llorar a su casa A llorar a llorería A llorar a llorería Pues nada Sí, yo diría que vamos a ir cerrando Intuyo que estos 500 Bueno, de hecho Los viewers están bajando De forma estrepitosa Supongo que todos habíais venido A hacerle el raíl A Javier Y a ver A Alex el capo Al primo de De Évole Al de abajo A partir de ahora Me voy a poner El de abajo O sea, de hecho Me voy a cambiar el Twitter Y me voy a poner Arroba El de abajo Así que nada Un placer Que hayáis estado aquí Durante estas más Bueno, tres horas Perdón Tres horas de raíl Muchas gracias A nuestro corresponsal De Gigi Por haberse Prestado a A venir al streaming Muchas gracias A Alex el capo A Darkored el capo Y nos vemos en la siguiente Un saludo amigos Hasta luego Buenas noches Buenas noches Os informamos mañana En PokerRed De este pinchazo Y de quien ha ganado Este heads up Besis Y de quien ha ganado